Muy bien, pues estamos ya todos listos. Vamos a dar comienzo al pleno en sesión ordinaria de hoy, jueves 4 de marzo. A ver, normas para que lo tengamos todo claro. Para que no se acoplen y para que no tengamos problemas de audio, pues solamente tiene activado el audio aquel que esté interviniendo. Los demás, por favor, desactivar el audio. ¿De acuerdo? Si veo que alguno lo hace, pues lo desactivaré yo, pero para no tener que estar pendiente de que todo el mundo tenga el audio desactivado, pues que ahora mismo que lo desactive. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión. En primer lugar, han entrado, me dice el secretario, tres mociones de urgencia del Partido Popular, que creo que son las mismas que en la Junta de Portavoces ya se quedaron fuera. Así que si tiene bien el portavoz del PP no explicar las mociones, sino explicar por qué hay urgencia de la Junta de Portavoces aquí, pues la votamos una a una. Así que tiene la palabra el señor secretario para que las lea y tiene después la palabra el señor Lozano para que explique la urgencia. La primera es una moción que se llama Ayudas a Pymes, Hosteleros y Comerciantes. Vale, tendrá que aumentar ahora la urgencia. Tiene la palabra el portavoz del PP. Pues Antonio, tienes desactivado el audio. Actívalo ahora. ¿Escuchan? Ahora sí se oye. La urgencia es la necesidad que están atravesando muchísimos comerciantes de nuestro pueblo, pymes y autónomos, por la pandemia, por el problema de salud que tenemos encima y cómo les ha afectado su negocio, evidentemente. Y el hecho de que haya pueblos muy cerca de nosotros, como es el caso, por ejemplo, de Zalamela Real, que hayan destinado 20.000 euros a una convocatoria. He desactivado el audio. No, que no expliquen la moción, José Antonio, que no se trata de que expliquen la moción. Se trata de que expliquen la urgencia. ¿Por qué es urgente del último día que se quedó fuera? Porque ya en la Junta de Portavoces se te explicó por qué se quedaban fuera y por qué es la urgencia hoy. ¿Qué es lo que ha cambiado del otro día a hoy? Que no se trata de que expliquen la moción. Porque entonces hubieran entrado en el orden del día. Lo que cambia, evidentemente, es que no se está haciendo, no se está ayudando. No hay ayudas directas, ayudas directas. No hay ninguna para pymes, comerciantes y autónomos. No hay ninguna y como no hay ninguna, pues entendemos que es prioritario ayudarlos directamente, como se está haciendo en otros muchos sitios. Aquí hay ayudas en determinados aspectos de su tarea. O como, por ejemplo, ha pasado con las terrazas, en determinados aspectos. Pero ayudas directas no hay. Y como no hay, pues evidentemente creemos que son necesarias. Por eso se presenta por veces. Vamos a votar la urgencia. Tiene la palabra el secretario para que pida el voto. Lola Ballester. En contra. Dolores. A favor. Tiene la razón a favor. Siete votos en contra. Vale. Siguiente asunto. La urgencia. La segunda moción. Tiene la palabra el señor secretario. Moción sobre terrenos disponibles de habla. José Antonio. Evidentemente, está clara cuál es la necesidad que hay determinados barrios de nuestro pueblo donde las plazas de aparcamiento cada vez que sean más, donde no se construyen, donde no se habilitan aparcamiento. Al contrario, cada vez se está reduciendo más. A ver, señor Lozano. Se le explicó que cuál es la urgencia. Simplemente es urgente porque del otro día a hoy se ha caído una vivienda o se han desactivado 40 plazas más o se han aparcamiento. Pero no es que explique la moción, ¿vale? Si no pasamos directamente, si va a seguir así, pasamos directamente a votar la urgencia o no urgencia sin que la explique. Con que lea el señor secretario es suficiente. Le doy la oportunidad de que explique la urgencia, pero no que explique la moción. ¿De acuerdo? Pero es que le vuelvo a decir, es que a mí no se me ha explicado nada. El otro día se me dijo que las mociones del PP no iban a pleno porque se estaban haciendo. Y es que el problema es que es falso, porque no se está haciendo ninguna. Ni se están habilitando aparcamientos, ni se están ayudando a las pibes autónomas y comerciantes, ni se han sacado plazas de policía local. Es que no se está haciendo nada. Bien, ya veo que no he entendido el mensaje. Así que vamos a votar la urgencia. Voto, señor secretario. Pida el voto. Voto, Lola Ballester. En contra. Lores. En contra. Ah, vale. A favor. José Antonio Lozano. Antonio no tiene voz. A favor. Dale, dale. Vale, muy bien. Pues que ha rechazado la urgencia. Tercera moción, señor secretario. Y la siguiente se llama convocatoria a plazas policía local y solicitúa al Ministerio del Interior de elaboración de un proyecto Casa Cuartel Guardia Civil. Señor Lozano, si va a explicar la urgencia. Si no pasamos, si va a hacer lo mismo, pasamos directamente a votarla porque le corto el audio, ¿eh? Es que volvemos a lo mismo, señor alcalde. Es que es urgente porque sigue sin haber policía local en algunos turnos durante el día. Concretamente durante la noche. Todos sabemos lo que ocurre durante la noche con el coche de la policía local. Se encierra en un garaje en la calle Antonio Machado y no hay policía local de noche. Para mí eso es urgente. Muy urgente. Si para usted no es urgente que los vecinos de su pueblo... Bien, pues nada. Pasamos a la votación porque no está explicando la urgencia. ¿Lola Ballester? En contra. ¿Rolores? Atención. ¿Jos Antonio Lozano? A favor. A favor. Vale, estoy tirado. Bueno, empezamos con el orden ordinario. Primer asunto hasta anterior de la que disponen los secretarios, o los secretarios, los portavoces de sesión ordinaria del día 9 de julio del 2020. Una objeción. Comunicaciones y resolución. Desde la número 80 hasta la número 166 del año 2020 y del año 2021 de la 1 a la 14. Los textos de las comunicaciones los tienen los portavoces. Siguiente asunto. Propuesta de alcaldía. Considerando que desde el Consejo Local de Infancia y Adolescencia... Manolo, perdón. Una pregunta. Con respecto a las comunicaciones y a las resoluciones. Si tenemos algo que consultar o preguntar, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, ahora lo podéis preguntar, por supuesto. ¿Qué es lo que quieres preguntar? Yo, son varias preguntas. ¿La podemos hacer ahora o cuando usted me diga? Sí, ahora. Ahora, ahora. Mira, con respecto a la comunicación 83, hace referencia a... Espera, espera, espera. Aprobación de licencia de obra, ¿no? Sí. Hace referencia a una obra que la realiza la Agencia Pública Andaluza de Educación. Y lo que quisiéramos saber es esa obra exactamente en qué consiste y dónde se ha ejecutado. No, pero eso no es una pregunta sobre la resolución. Entonces, ¿qué...? Una pregunta, es una pregunta sobre la obra. Tendrás que hacerla en la oficina técnica o en el turno de la resolución. Yo te puedo responder sobre el contenido de las resoluciones, pero no sobre la obra, evidentemente no. Vale, bueno, pues yo me parece que las hago al final porque creo que van a tener más sentido ubicadas en el apartado de... Vale, no, que no es... O sea, que las cuestiones que se preguntan en resoluciones es si son cuestiones de competencia de la alcalde, si no lo son. ¿En qué consiste? Por ejemplo, hay una. ¿Con acción de un expediente sancionado? ¿En qué consiste el expediente? Pero la obra, lógicamente, nosotros no respondemos. Vale, bueno, pues entonces, ante eso, prefiero ir lo dejando para después, ¿vale? Perfecto, venga. Venga. Estábamos en... En propuesta de alcaldía, señor secretario. Sí, lo que pasa es que ahora le procedió la propuesta de alcaldía. La propuesta de alcaldía, señor secretario, es el Consejo Local de Infancia... La propuesta de alcaldía del siguiente talón. Considerando que desde el Consejo Local de Infancia y Adolescencia Negra se ha elaborado una declaración con motivo del pasado día universal de la infancia, esta alcaldía, en uso de las atribuciones, propone al Pleno Aprobar íntegramente la declaración del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Nerva y refrendar el compromiso del Ayuntamiento de Nerva con los derechos de la infancia y adolescencia para asegurar un futuro más justo, equitativo y sostenible de nuestro localismo. El dictamen de la Comisión Informativa... Perdón. El dictamen de la Comisión Informativa de Igualdad, Políticas Sociales, Concibiación, Juventud, Diversidad, Comunicación, Participación y Cooperación y Seguridad Ciudadana fue favorable con la abstención de los representantes de los grupos municipales del Partido Popular y Adelante Nerva Izquierda Mila. Muy bien, tiene la palabra la tenita alcalde y delegada del área de Políticas Sociales. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A ver, como ya dijimos en la comisión, pues se trae a Pleno, pues un poco por iniciativa también de los consejeros y consejeras que tenemos en el colegio, en este caso. Y bueno, y es, como dice el punto segundo, refrendar el compromiso de este ayuntamiento con los derechos de la infancia y adolescencia. Aquí en el documento tenéis, bueno, un poco el… digamos las líneas o los compromisos a los que queremos llegar. Y de hecho, en el siguiente punto también os informaré de que tenemos más que cumplidos todos estos objetivos. Sí que ya al hilo de este escrito, me gustaría resaltar que la nueva incorporación del consejo de infancia y adolescencia al consejo nuestro local de Asociaciones por la Igualdad, que en la última reunión mantenidas con ella, pues así lo decidimos, ¿no? de incorporar en este caso a la figura de la alcaldesa, que la tenemos, a nuestro consejo. De esa manera un poco mejorar también su visibilización y la participación de todos los niños y niñas. Y bueno, también informaros que, como cada año, pues el próximo 11 de marzo, también tendremos una reunión virtual con todos los consejos a nivel provincial, donde, como cada año, se van a proponer las líneas de trabajo a realizar durante todo el 2021. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Adelante Nerva. No vamos a añadir nada. Estupendo. El portavoz del Partido Popular. No, no. No voy a hablar de este punto. No vamos a hablar de este punto. Pues estupendo. Pasamos a las votaciones. Señor secretario. Hola, Valle Esther Ferrer. A favor. Dolores. A favor. Antonio Lozano. Sí. Por unanimidad. Muy bien, pues pasamos al segundo punto del orden del día, propuesta de alcaldía, plan integral de infancia, segundo plan integral de infancia y adolescencia. Tiene la palabra el señor secretario. Considerando que desde el área de igualdad, políticas sociales, conciliación y juventud, se ha elaborado el segundo plan integral de infancia y adolescencia para el cuatrienio 2021-2024. Se propone al pleno aprobar integramente el segundo plan integral de infancia y adolescencia para el cuatrienio 2021-2024 y asumir los compromisos que se deriven para la puesta en marcha y la realización del plan integral de referencia. de la Comisión Informativa fue favorable con la abstención de los representantes de los grupos del Partido Popular y Adelante de Nervés Queda. Muy bien, pues tiene la palabra de nuevo la Teniente Alcalde, Delegada de Políticas Sociales. Bueno, pues el documento que tenéis delante es el, como ya se dice, es el segundo plan. Para, digamos, hacer este documento, se han recogido las líneas estratégicas con sus objetivos, sus actividades correspondientes, para diseñar todas estas estrategias, todas estas líneas, desde UNICEF nos vienen ya evaluando, aunque ya estamos en el cuarto año, nos vienen evaluando desde hace ya dos años. Entonces, todo este plan está basado en esos documentos, que bueno, que lo tengo evidentemente aquí, lo tenéis a disposición en el área y bueno, poco más. Si me queréis preguntar algo más, pero bueno, es el segundo plan. Es decir, evidentemente, que bueno, que al día de hoy la UNICEF nos ha aprobado y hemos realizado, hemos conseguido el 100% de todos los objetivos. No sé si queréis preguntar algo, pues... Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Adelante Nerva. No, no vamos a añadir tampoco nada a este punto. Estupendo. El portavoz del Partido Popular. No, nada más. Simplemente que nos vamos a abstener. Muy bien, pues pasamos a las votaciones, señor secretario. Rola Ballester. A favor. Dolores. A favor. Antonio Lozano. Astención. 9 a favor. Y 4 a 3. Muy bien, pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Suscripción. Convenio para el funcionamiento del Centro de Educación Permanente de Personas Adultas. Tiene la palabra el señor secretario. Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía y el excelentísimo Ayuntamiento de Nerva en materia de educación permanente para personas adultas. El dictamen de la Comisión Informativa fue favorable con la abstención de los representantes del Grupo Popular y de Adelante Nerva Izquierda Unida. Muy bien, pues a ver, esto le pregunto a la portavoz del PSOE si se encuentra bien para... O lo explicamos otro. Es que, a ver, le explico a todos los miembros del plenario. Lola se vacunó ayer y ha tenido una reacción, bueno, pues bastante fuerte. Anda con fiebre y con, en fin, con una reacción parecida a lo que sería una gripe. Pero bueno, si te encuentras con ánimo... Sí, sí, puedo, puedo. Estoy mal, pero puedo. Bueno, pues este convenio se envía desde la delegación, la propia delegada de Educación, perdón, doña Estela Villalba, y simplemente es la renovación del convenio. Y desde aquí, desde Nerva, pues se garantiza a las personas mayores y a aquellas personas que dejaron sus estudios la continuidad. Con este convenio lo que hacemos es ofrecer ciertas pautas, se nos exigen ciertos compromisos que están en la cláusula tercera, que ustedes pueden ver, y simplemente es algo burocrático que no era necesario pasar por pleno, pero queremos darle un aspecto formal y de seriedad para que quede constancia tanto a la delegación territorial como a través de la propia escuela de adultos. Ya está. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Adelante, Nerva. No vamos a decir nada. Estupendo. ¿El portavoz del Grupo Popular? Nosotros nos vamos a abstener porque es que hay cosas que no las entendemos. Por ejemplo, que se destine una comisión de seguimiento para algo que habitualmente funciona bien, como es la relación entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Nerva para el perfecto funcionamiento de la escuela de adultos, que para eso se cree una comisión de seguimiento y para otros muchos problemas que tenemos en nuestro pueblo, en los cuales estamos demandando comisiones de seguimiento, pues evidentemente no se hagan. Y por lo tanto entendemos que es absurdo, por ejemplo, que hay una comisión de seguimiento, que haya dos personas de este ayuntamiento que se dediquen a esto, cuando evidentemente hay otros muchos problemas que sí generan problemas, no como esto, y evidentemente no se hace ninguna comisión de seguimiento. Muy bien, pues vamos a pasar a votación, pero me gustaría dejarle claro que el convenio no lo hemos hecho nosotros, lo hace la Delegación de Educación y aparecen todos los convenios. Es decir, que no es una cuestión que es un convenio tipo, no es un convenio que hayamos hecho nosotros. Y en esos convenios lo pone la Consejería, no lo ponemos nosotros, señor Lozano. ¿Puedo hablar o no me pertenece hablar? Si queremos hacer un segundo. No, yo simplemente, que por supuesto que puede votar lo que quiera el Partido Popular, pero hacerle una aclaración. La escuela de adultos tiene como sede Valverde. Entonces, esa comisión de seguimiento que usted está haciendo mención, el ayuntamiento en sí no es partícipe, sino que es a través del jefe de estudios de la propia escuela de adultos. Y es en esa comisión que se realiza en Valverde. O sea que yo creo que, sin ofender, falta un poco de información. Entonces, se lo comunico que, como ha dicho el alcalde, es un convenio tipo y nosotros somos simplemente mediadores, no tenemos ninguna función más. Solamente quería aclarar eso. Ya está. El portavoz del Grupo Popular, sí. No es cuestión de información, señor portavoz del PSOE. Es cuestión de leer lo que ustedes nos han pasado. Y dice muy claramente que se va a establecer un convenio entre el Ayuntamiento de Nerva y la Consejería de Educación y dice, por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, vuelva dos personas desitadas por la corporación local. Esto es lo que pone aquí textualmente. Y no nos inventamos nada. Es lo que pone. Y le vuelvo a repetir. No creo que el Ayuntamiento de Nerva, para algo que funciona, para algo que funciona, deba participar en una comisión de seguimiento cuando hay muchos problemas en nuestro mundo que sí requieren una comisión de seguimiento. Bien, vamos a pasar a la votación, pero me veo obligado a dejar claro lo que ha remarcado la portavoz del PSOE. Lo que hay en Nerva es una sección que pertenece a un centro. Por eso se llama CEPER. No se llama CEPER. El Centro de Educación Permanente está en Valverde, que es el que depende Nerva. Pasamos a la votación. Señor secretario. Lola Ballester. A favor. Dolores. A favor. Antonio. Atención. Asunto, ¿no? Muy bien. Siguiente asunto. Ratificación, decreto de adhesión al servicio de desratización, desinfección, desinsectación y recogida y tratamiento de animales vagabundos. Tiene la palabra el señor secretario. Bueno, decreto que conocéis de aceptar la aportación de 4.110 euros, que es el 50% por la financiación, el coste total de la campaña de 2021 de desratización, desinsectación y recogida y tratamiento de animales vagabundos, que hace la Diputación Provincial en colaboración con los ayuntamientos que quieren acogerse. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la atención de los representantes del Grupo Popular y Adelante Nero Vizquero. Muy bien, pues tiene la palabra la Teniente Alcalde, Delegada del Área. Buenas tardes. Bueno, como en años anteriores, traemos el convenio, porque es necesaria una ratificación en pleno. Desde aquí nos acogemos a las tres opciones, A, B y C, recogida de animales vagabundos, para este año. Lo que sí me gustaría, bueno, un poco es informaros que por el importe que tiene, bueno, el servicio que nos dan no es solo inordinario, sino cada vez que hay una petición al ayuntamiento extraordinaria, tenemos ese soporte. También indicar que este año, por ejemplo, que el año pasado 2020, lo que es el tratamiento que se recibe a Cucaracha, que va desde mayo a septiembre, aquí se ha estado dando soporte hasta el mes de noviembre, porque ha habido incidencia. Nada más, se trae a pleno porque es necesaria una ratificación en pleno. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Adelante Nerva. Sí, a ver, en esta ocasión sí queremos decir un par de puntualizaciones. La primera es que para nosotros este convenio no cumple con su objetivo, que era en primer lugar el sacrificio cero para los perros y los gatos abandonados. Y repito esto, después de dos años, que la mitad del coste del convenio se usa para algo que no se hace, porque al fin y al cabo es evidente que estos animales acaban siendo sacrificados en su mayoría. Nosotros discrepamos totalmente en esta cuestión, ya que apostamos por capturarlo, por esterilizarlo y por soltarlo. Después, en segundo lugar, decir que vemos que es un convenio obsoleto, ya lo dijimos en el 2019, y a día de hoy se sigue firmando el mismo con el solo cambio en los importes de coste, porque eso sí que se actualiza. No se intenta de mejorar los servicios que ofrecen, no se negocian otras opciones con diputación, es decir, seguimos firmando un convenio que se redactó en el 2015. Yo creo que ya es hora de cambiarlo y de hacer que sea algo más útil. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portador del Grupo Popular. Nosotros llevamos diez años reclamando que de una vez por todas, desde las administraciones, haya respeto por la vida animal. Diez años reclamando desde el año 2011. Durante varios años dimos la oportunidad al Ayuntamiento de Nerva de que tomara la iniciativa, nos abstuvimos en este punto, cuando se debatía todos los años. Evidentemente, desde hace algunos años ya hemos decidido de votar en contra. De votar en contra, evidentemente, porque la recogida de animales vagabundos genera sacrificios en la perrera de diputación, sacrificios constantes en la perrera de la diputación provincial. El sacrificio cero se quedó en una mera anécdota y propuesta por parte de la diputada en su día, pero la realidad es algo totalmente diferente a lo que se está haciendo. Por lo tanto, evidentemente, no podemos apoyar esto. Hay graves problemas en el tema de la recogida de animales. Hay graves problemas, por lo que he dicho antes. Pero también hay graves problemas en nuestro pueblo por el tema de las ratas. Porque Nerva tiene un problema con las ratas. Un problema muy importante. Muy importante y lo venimos denunciando desde hace tiempo. Al hecho de que en Nerva hay muchas casas vacías, que es algo obvio, que vemos todos diariamente, pues evidentemente, esto es un factor desencadenante de la existencia de ratas. Al hecho de que no ha habido una política correcta de control de las colonias de gatos, que también lo hemos denunciado en determinadas ocasiones y hemos reclamado ya en varias ocasiones que se aplique el método CES, captura, esterilización y suelta. Y no se ha hecho absolutamente nada. Y tenemos un problema. Tenemos un problema por la presencia de ratas en casas de nuestra localidad, casas cerradas de nuestra localidad y en el alcantarillado público y las vemos diariamente por las calles de nuestro pueblo. Por lo tanto, cuatro acciones puntuales de ATISA que venga de vez en cuando a hacer algo, evidentemente, no solucionan el problema. Aquí se está invirtiendo una cantidad muy importante de dinero al cabo del año y lo que no es normal es que este problema ya no es que no se controle, sino que evidentemente se esté prolongando en el tiempo. Eso no es normal. Por lo tanto, una vez más desde el Partido Popular de Nerva vamos a votar no. No, porque entendemos que lo que se está haciendo no tiene nada que ver con un correcto tratamiento y con un respeto a los animales. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que ya tenemos con brevedad... Con mucha brevedad, este grupo político también apuesta por el sacrificio cero de los animales y la Diputación también apuesta por ese compromiso. Esto respecto a lo que son los animales. Solo me gustaría alguna vez, señor Lozano, que no incitar a los vecinos como cuando me habla de colonia de gatos. Todo el mundo sabe que no debemos alimentar a los animales en la calle y todos somos responsables del animal que abandonamos. Eso es lo que respecta a los animales. En lo que respecta a las ratas, Nerva no tiene más ratas que otro pueblo. Podemos tener las mismas, pero cualquier incidencia que tengamos de rata, solo le digo que cada vez que vea una rata en la calle yo no he recibido ninguna llamada suya en el ayuntamiento para dar un aviso a ti y sé que venga. Le digo que la empresa viene a aplicar tratamiento cada vez que se le avisa. No han sido tres acciones puntuales en el año. Yo solamente estoy intentando justificar el dinero que gasta este ayuntamiento con el servicio que nos presta. Vamos, le puedo decir en enero del año pasado vinieron el día 3, el 29, en febrero, el día 1, en marzo, el día 1, en mayo, el 11, el 22 y el 25, en junio el 26, en julio el 1, el 16 y el 22, en agosto, se hicieron todo el tema de la desinsectación de todos los centros escolares. En octubre el día 2, en noviembre el 4 y el 5, en diciembre el día 1. O sea, yo le puedo seguir diciendo que el tratamiento de cucarachas se estuvo aplicando también hasta el mes de noviembre. Solo le pido que cada vez que diga que vea ratas por la calle avise a este ayuntamiento para que pueda venir la empresa a aplicar el tratamiento. Nada más. Muchas gracias. Un segundo turno adelante, Nerva. Nada. Muy bien, muchas gracias. Señor Lozano, del Grupo Popular. Yo le quiero preguntar a la concejala, esto tiene una respuesta muy fácil, yo le quiero preguntar a la concejala cuál es su solución ante los animales domésticos, ante los animales que están por las calles de nuestro pueblo, los animales vagabundos que están por las calles de nuestro pueblo. Si usted prohíbe que se les alimente, ¿cuál es la solución? ¿Dejarlos morir de hambre en las calles? ¿Esa es la solución que propone la concejala? Porque es que otra explicación no hay. Hagan como están haciendo ya en muchos sitios, en muchos pueblos y ciudades de España. Apliquen el método CES, captura, esterilización y suelta en lo referente a los gatos. respeten la vida de los perros. No apoyen este tipo evidentemente de convenios de la Diputación porque esto lo que ocasiona es lo que vemos desgraciadamente muchas veces en las calles de Nero. Creen un cuerpo de voluntarios que den comida a esos animales que están en las calles como se hace en muchas ciudades de España y lo hay. En este pueblo hay personas que estarían dispuestas a eso. Pero evidentemente lo que no se puede es nunca hacemos nada, nunca vamos a hacer nada y encima criticamos a la oposición porque propone que hagamos lo que tenemos que hacer. Y evidentemente la solución que usted propone señora Cruceala de dejar morir a los animales en las calles porque si no se les da comida evidentemente esos animales mueren. Esa solución evidentemente no es propia de alguien que dice respetar la vida animal. Muy bien, vamos a pasar a la votación pero me gustaría también puntualizar una cosa. Yo no he escuchado a la concejala decir que los animales se mueren. Además, esto tiene muy fácil solución. En el anterior gobierno de la Junta se quedó en el cajón la ley de bienestar animal y me consta que ha habido alguna reunión por parte del actual gobierno de la Junta de Andalucía que hay que recordarle a todos los nervenses que es el que tiene las competencias para regular esto y que la FAM le ha pedido que si hay que hacer estas cuestiones como piden los grupos animalistas y nadie está diciendo que no evidentemente se financie a los ayuntamientos lo que no puede ser es que se sigan hay una ley de protección animal hay una ley de protección animal que el ayuntamiento no tiene el uso de la palabra señor Lozano y vamos a pasar a la votación de acuerdo yo creo que queda suficientemente claro que usted hable cada vez que le parece le voy a recordar al señor Lozano que el que dirige el pleno es el señor alcalde que soy yo no sé si usted lo tiene todavía claro o a veces me parece a mí que no vamos a pasar a la votación señor secretario Lola Ballester a favor Dolores en contra Antonio Lozano en contra aprobado por 7 votos muy bien pasamos al siguiente punto de Lorender Díaz ratificación acuerdo acuerdo junta de gobierno local sobre designación de efectivo de carácter local año 2021 tiene la palabra el señor secretario de acuerdo a designar como efectivo de carácter local para el año 2021 los días 6 y 24 de agosto ha trasladado a la dirección general de trabajo y dar cuenta a la plena para su participación también de la comisión informativa pues favorable con la atención del grupo popular y de adelante enero de este año bien esto tiene poco que explicar yo no sé si alguien quiere hacer alguna intervención si el concejal en este caso de festejo o la vamos de fiesta y también de cuestiones de personal el día 6 si no lo digo yo el día 6 se ha puesto porque cae en sábado y en principio era lo más lógico ponerlo el viernes día 6 y el otro el día 24 el día del patrón como siempre ¿hay alguna intervención? bueno ¿se escucha? ¿no se escucha? sí, adelante adelante ah vale buena tarde bueno el día 7 se pasa al 6 después también de un poco consultar con los con los comercios y demás porque les favorecía mucho más que pasarlo al lunes que por eso al coincidir en un sábado pues había que pasarlo a viernes o lunes y se decidió pasarlo al 6 simplemente por eso muy bien muchas gracias ¿alguna intervención? adelante Nerva ninguna muy bien de acuerdo ¿grupo popular? sí bueno nosotros la duda que tenemos es porque es que otros años ha habido problemas por el hecho de cambiar el día 7 o el 24 por el hecho de cambiarlo de día se ha generado problemas que es a después los comerciantes y lo que evidentemente no queremos que este año vuelva a pasar lo mismo nosotros lo que quiero es que me aclare el concejal del PSOE que me aclare con quien se ha consultado con quien se ha consultado con quien se ha consultado esto con los comerciantes en el grupo de comerciantes que tenemos tenemos un grupo de participación y se ha consultado con ellos no obstante a ver la repercusión sobre ellos en negras mínimas puesto que ellos pueden abrir el día que quieran pueden abrir el sábado el domingo el día festivo porque no tienen restricciones al respecto simplemente la consulta era al que le podía perjudicar un poquito más sería al mercadillo que son los lunes si llega a poner lunes pues a lo mejor sí que se hubiera afectado un poquito más ellos por eso se va a pasar bien la repercusión sobre el comerciante no tiene por qué tener esta repercute sobre todo los trabajadores trabajadores del ayuntamiento o los trabajadores de cualquier instalación que esté en el municipio de Nerva ustedes pueden abrir cuando quieran ¿ya? ¿cómo? ¿Lora Ballester? A favor Dolores A favor José Antonio Lozano Abstención Señores un momentito parece que hay un problema en la alcaldía voy a tratar si lo soluciono a la alcaldía Gracias. 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 A ver, estamos teniendo un problema del alcalde con el ordenador que no funciona. José Antonio, por favor. José Antonio Santos. José Antonio Santos Iglesias. Sí. Por favor, acércate a la alcaldía, hombre, así podemos sancionarlo. Gracias. 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 Muy bien. Vamos en ello, eh. A ver si puede ser. Gracias. 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 Estamos intentando activar el... …que no les sale. Pues habías reunido. Votación, ¿no? Eh? Votación, ¿no? ¿Cómo? Que iniciamos la votación. Bueno, no sé si el concejal le iba a contestar... Sí, le hemos contestado. ¿Se ha contestado, se ha contestado y se ha votado? Pues esa es la parte que yo... ¿Se ha votado? Sí, está votada. Repetimos la votación porque no lo voy a decir más poco. Lola Ballester. A favor. Dolores. A favor. José Antonio Lozano. Atención. Vale. Punto número 8. Cesión terreno a la Sociedad de Cazadores de Nerva para aprovechamiento cinegético. Tiene la palabra el señor secretario. Propuesta de alcaldía. Considerando que este ayuntamiento es propietario de una serie de fincas en el polígono 11, polígono 13 y polígono 14. Considerando que la Sociedad de Cazadores de Nerva está interesada en el aprovechamiento cinegético de dichas fincas que se incorporarán al coto Majadilla A y la Chaparrita con el número tal, con el número de registro. Las fincas antes descritas con anterioridad forman parte del coto H 11O31, que explotaba con fines cinegéticos la montada Sociedad de Cazadores. Considerando que la superficie continua mínima, que tiene que ser un coto, que tiene que tener un coto desde 250 hectáreas, conforme establece la legislación pública. Se propone la adopción de los siguientes actores. Aprobar la cesión gratuita a la Sociedad de Cazadores de Nerva del aprovechamiento cinegético de las parcelas señaladas en el consejero que antecede, en el 1º, de titularidad municipal, quedando obligada a esta sociedad a la obtención de las correspondientes licencias y permisos de la comunidad autónoma. Esta cesión se realizará por plazo de cuatro años, periodo equivalente en la vigencia del plan técnico de caza, y durante dicho plazo la montada Sociedad se compromete al mantenimiento de la dictada finca, mejala de camino, etc. La corporación se reserva la facultad de dejar la cesión sin efecto ante el vencimiento y se lo justifican circunstancias sobrevenidas en tres públicos o en cumplimiento de las cláusulas previstos en el contrato formalizado entre ambas partes, por parte de la sucio dicha Sociedad de Cazadores. El dictamen de la Comisión Informativa fue favorable con la atención del Grupo Municipal del Partido Popular y adelante Nerva Esquielo. Muy bien, tiene la palabra la teniente alcalde, delegada de Desarrollo Sostenible. Bueno, como ya explicó el señor alcalde de las comisiones informativas, se trata de una cesión de terrenos a la Sociedad de Cazadores de Nerva para el aprovechamiento cinegético, teniendo en cuenta que la Sociedad de Cazadores ahora mismo había perdido parte de esos terrenos que eran de la Retinto Free. Bueno, pues se le hace esta cesión para lo que es el aprovechamiento cinegético. Por un periodo de cuatro años, está como ha dado lectura el señor secretario. Muy bien, muchas gracias. ¿Intervenciones? ¿La portavoz delante, Nerva? Ninguna. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. ¿No va a intervenir? No, 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 no va a intervenir. Muy bien. De acuerdo, pasamos entonces a las votaciones, señor secretario. Rola Ballester. A favor. Dolores. Abstención. Antonio Lozano. A favor. Muy bien, muchas gracias. ¿Y un secretario va a decir el número de votos o pasamos al siguiente? No, vamos al siguiente. De acuerdo, pues el siguiente punto. Moción conjunta. Grupos municipales PSOE y adelante Nerva Izquierda Unida con motivo del 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Tiene la palabra el señor secretario. Se propone en la parte dispositiva ratificar el compromiso firme de este ayuntamiento con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Y instalar el Gobierno de España que se modifique la Ley Orgánica 1.2004 de Medida de Protección Integral contra la Violencia de Género, ampliando la propia definición de violencia de género, cumpliendo con lo ratificado dentro del Comendio de Estambul en 2014. Es decir, que se incluya la violencia contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o despareja, que se incorpore la violencia sexual, laboral, institucional y que se incorpore los entes de alquiler y la constitución como violencia de género. Impulsar y o reforzar las medidas contenidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 28 de diciembre de 2004 y en el Pacto de Estado en materia de violencia de género en el marco de las competencias locales, así como su seguimiento. Impulsar a que en la Comisión Sectorial de Igualdad se amplíe el tiempo de acreditación de víctimas de violencia de género para posibilitar su inclusión en procesos de incorporación sociolaboral. Desarrollar planes de formación y sensibilización contra la violencia de género que ha obligado cumplimiento al personal sanitario, educativo, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con cursos mantenidos en el tiempo, actualizados y evaluables. Impulsar las medidas dirigidas a las mujeres que viven en el mundo rural, aumentando el número de recursos especializados de violencia de género de forma coherente con la realidad rural y con su distribución geográfica, además de adaptar las campañas de prevención y de sensibilización a sus necesidades. Impulsar los consejos de la Comisión Sectorial de Igualdad, aumentar los recursos para la lucha contra la violencia de género, para intensificar y adaptar todos los recursos de los que se dispone este ayuntamiento relacionado con atención a víctimas de violencia machista durante la pandemia. Impulsar los posicionamientos políticos que proponen la negación de la existencia de la violencia de género o que rechacen la validez de las políticas públicas enfocadas a su totalidad de dedicación. Fortalecer la red pública de atención a las víctimas, internacionalizando los servicios de atención directa, de acogida y la atención del teléfono en la atención a la violencia para posibilitar empleos dignos como primer paso para la buena atención, información y existencia de las víctimas de violencia de género. Fortalecer el dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la atención de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular. Muy bien, muchas gracias. Pues como es conjunta y como se había por lo visto quedado así, tiene la palabra la portavoz. Adelante, Merve. Sí, a ver, yo quisiera decir con respecto a esta moción que, bueno, pues durante el año 2020 y lo que llevamos del 2021, pues está siendo marcado por la pandemia del coronavirus y por la crisis social y económica. La situación del confinamiento, las limitaciones a la movilidad, las consecuencias de las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus, pues todo eso ha intensificado la violencia machista. Muchas mujeres se han encontrado encerradas con sus maltratadores en una especial situación de vulnerabilidad y de incertidumbre. Y durante las primeras seis semanas de cuarentena, pues se ha constatado que se han producido más de 4.000 detenciones por violencia machista. Además, se ha visto que había un aumento de más del 50% del uso del teléfono del 016 y más del 100% de su uso online. Según los datos del año 2020 del Ministerio de Igualdad, las llamadas al número 016 se han incrementado en el mes de abril un 60% con respecto al mes de abril del 2019. Y las consultas online se han incrementado en ese mismo mes, pues casi un 600% comparado con el mes de abril del 2019. Por todo ello, pues es urgente la puesta en marcha y la profundización de las actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para desplegar medidas y políticas igualitarias. Yo como último punto quisiera resaltar que aunque son datos que ya son conocidos, pero quiero decirlo porque creo que debemos de tenerlo siempre muy presente. Aunque esta moción haya llegado cuatro meses más tarde. La cifra total de mujeres víctimas de violencia de género en el 2020 han sido de 45 personas, 45 mujeres, dejando huérfanos a 26 menores. Pero es que tenemos la escalofriante cifra desde el 2003 que se está haciendo el cómputo de víctimas de 1.078 mujeres que han sido asesinadas por violencia de género. No nos damos cuenta que esto es una guerra encubierta, una guerra silenciosa y siempre las mujeres son las que están en el bando de los perdedores. Y nosotros, en este caso, como es una moción conjunta, tanto Izquierda Unida como PSOE, condenamos y rechazamos lo que es la violencia de género de forma rotunda. Cosas que otros, como PP, Vox y Ciudadanos, pues van en sentido contrario. Solo tenemos que ver el detalle que hoy, en este caso, ha tenido uno de los miembros de Vox al no colocarse detrás de una pancarta en Madrid que rechaza el abuso de la violencia de género. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Va a intervenir el portavoz del Grupo Popular? Es que este es el problema de siempre de este tipo de emociones. Que si tuviera como fin ayudar a la mujer, pues evidentemente iríamos todos de la mano. Pero es muy triste que al final sacamos siempre la patita, como acaba de hacer la portavoz de Izquierda Unida. Sacar la patita. Hay un par de matices en los que no estamos de acuerdo en la moción. Hemos pedido que se nos incorpore a la moción. Se nos ha dicho que no. Que no cuando en otros casos el Partido Popular ha aceptado que se incorpore a una declaración institucional o a una moción de tres que se incorpore a otro grupo sin ningún problema. Pero, en fin, como ha quedado ya claro, ha quedado claro cuál es el objetivo de algunos al presentar esta moción, pues evidentemente el Partido Popular va a votar a la favor. Va a votar a la favor para demostrarles a más de uno que ponemos por delante a la mujer. Ponemos por delante a la mujer. Por delante del interés político que demuestran algunos. Y es muy triste lo que acabamos de escuchar de la portavoz de Izquierda Unida. Muy triste. Pero como nosotros ponemos a la mujer por delante, vamos a votar que sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? La portavoz de Izquierda Unida. Sí. Sí. A ver, en primer lugar, dejarle claro al portavoz del PP que en ningún momento, en ningún caso yo puedo sacar una patita, porque soy una persona y sobre todo soy mujer. Entonces, esta moción es para alzar la voz contra la violencia de género que existe. Porque yo he dado anteriormente unos datos, hace unos segundos, he dado unos minutos, hace unos datos, y he dicho que aunque ya son conocidos, no se pueden olvidar. Quiere decir que hay constancia y evidencia de que, por mucho que se quiera separar violencia de género y política, es imposible. Porque ellos son los primeros que sacan los pies del plato. No voy a emplear la misma expresión que él. Los pies del plato. Y yo me gustaría dejar muy claro que cuando destaco un detalle, o resalto un detalle, no me lo estoy inventando ni me lo estoy sacando de la manga. Son hechos que están ahí contactados. Porque, por último, voy a decirle al portavoz del PP y, en general, a todos los miembros que estamos hoy en día en el pleno, que hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal. Y cuando algo se hace bien, hay que decirlo. Y cuando está mal, cuando se dice, el que lo ha hecho debe de asumir la responsabilidad. Y, por desgracia, yo puedo decir que, hoy por hoy, tenemos la suerte, tenemos la suerte de que, a nivel de presupuestos generales del Estado, se hace historia con la cantidad de dinero que se destina a luchar contra la violencia de género, porque es un importe bastante considerable de dinero. Estamos hablando de 278 millones. Pero, aunque esas competencias, que son compartidas, tanto desde el Gobierno Central como desde la comunidad de la Junta de Andalucía, resulta que al señor portavoz no se acuerda de que hay unas responsabilidades y que no sirve de nada hablar de política cuando después no se gestiona bien. Porque desde la Junta de Andalucía, con sus presupuestos, este año, lo que han hecho es provocar la desaparición de asociaciones feministas que han eliminado, eliminando de paso los proyectos con los que trabajaba, cuyo objetivo era la atención a mujeres víctimas de violencia. Y es que la Junta de Andalucía, el año pasado, suspendió la convocatoria de subvenciones que había para destinarla, como partida presupuestaria, a tapar los agujeros del coronavirus. Y este año ni tan siquiera tiene intenciones de convocarla, cuando está dotada presupuestariamente con más de dos millones de euros. Y eso, eso hay que decirlo. Y si molesta, es una verdad. Pero no se puede evitar el decirlo y hacerlo evidente. Gusta a quien le guste y le duela a quien le duela. Pero cuando se hacen las cosas bien bien, y en este caso, lo que se está haciendo ahí es una obra, una maniobra política en contra de las mujeres maltratadas y encima demostrando una mala gestión social de los presupuestos. Entonces, simplemente aclara esos detalles. Gracias. Muy bien, ¿hay alguna intervención más? Adelante, Partido Popular. Un momento. La teniente alcalde del PSOE, antes de que sea, porque en este caso sería, al ser conjunta, el último turno de palabras sería del Grupo Popular. ¿De acuerdo? Con brevedad. Señora portavoz de Izquierda Unida. Perdón, señor Lozano, le iba a decir que primero hablaba para que, vamos, si usted quiere hablar antes y la del portavoz del PSOE al final, pero le estaba diciendo que como es conjunta, le iba a dar a usted al final la palabra. Señora teniente alcalde. A ver, dos cositas, voy a ser breve. Dirigida al Grupo Popular entero, no solo al portavoz, que el portavoz es eso, el portavoz, pero hay tres personas más, incluidas entre ellas una mujer. Usted, señor Lozano y Partido Popular, no le tiene que dar, no tiene que poner por delante a la mujer. ¿Vale? La mujer ya tiene suficiente lucha a diario para que usted tenga que, no sé, da la sensación que nos está haciendo un favor. ¿Vale? Voy a probar, voy a hacer, porque voy a poner por delante. ¿Vale? No se moleste usted. Y al hilo de lo que Dolores, todos los datos que ha dado Dolores, voy a unir los locales, porque como siempre el Partido Popular no quiere saber nada de las cosas que no sean de Nerva, ¿vale? Pues son diecisiete casos los que tenemos abiertos ahora mismo en Nerva, que no son pocos para una población como la que tenemos, con sus respectivos menores. ¿Vale? Simplemente era dar esos datos. Y que, por supuesto, no me retracto ni en ninguna, ni coma, ni en ningún punto, ni en ninguna palabra, de la moción que hoy se presenta. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Fiera, yo, la verdad que es que hay cosas… Estoy alucinando. Estoy alucinando cuando hemos dicho que vamos a votar favorablemente a la moción. Y cuando veo un intento desesperado de buscar un debate donde no lo hay, por parte de la portavoz de Izquierda Unida, nombrando al Partido Popular, que no sé por qué lo ha nombrado, que es absurdo, buscando un debate político, cuando he dicho que vamos a apoyar la moción. Y ahora, por parte de la portavoz de la concedera, la del PSOE, pues más o menos tres cuartos de lo mismo. No, la verdad que hay cosas absurdas, que es que les he dicho inicialmente que vamos a apoyar la moción. Que ustedes tenían el texto preparado y había que leerlo sí o sí. Pero, pues, pero, bueno, que es que hay momentos en que las cosas parecen absurdas. La verdad, buscar un debate político donde no lo hay. Porque cuando estamos todos de acuerdo, buscar el debate forzado, como acaban de hacer, pues dice muy poco de las personas que lo hacen. Ustedes lo han hecho. Han buscado un debate forzado. En fin, ustedes allá. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a... ¿Hay alguna lectura de algún manifiesto? No, no. Pasamos a la votación. Lola Ballester. A favor. Flores. A favor. Antonio Lozano. A favor. Muy bien, aprobada por... Pasamos al siguiente punto. Moción conjunta a grupos municipales PSOE, Adante Nerva, Izquierda Unida. Apoyo al pueblo saharaui. Tiene la palabra el señor secretario. El ayuntamiento de Nerva muestra su apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui, entre la nación marroquí que viola las fronteras y los acuerdos de paz establecidos en el 91, en su cual, además, una ruptura del alto del fuego. Expresa, además, su derecho irrenunciable al ejercicio del derecho de autodeterminación. El ayuntamiento de Nerva hace un llamamiento a la ONU y a la MINURSU a garantizar el mantenimiento del alto del fuego roto por el reino de Marruecos en la guerra, en la zona de Guerguerat, para que los enfrentamientos no deriven en una escalada que acaben de revierta. El ayuntamiento de Nerva insta al gobierno español para que, como potencia administradora y con responsabilidad histórica, colabore y contribuya a la celebración del referéndum de autodeterminación pendiente, así como que promueva el diálogo entre las partes para frenar la escalada de extensión para la no agudización del conflicto y la vuelta a la autodeterminación. El ayuntamiento de Nerva demanda a la Unión Europea y del gobierno español a que trabajen con Naciones Unidas a cumplir urgentemente la resolución 690 del Consejo de Seguridad de 9 de abril de 1991, que mandata a la organización de un referéndum durante el próximo año 2020, con el establecimiento de un calendario y fijando las garantías para su cumplimiento. El dictamen de la Comisión Informativa fue favorable con la abstención de los representantes del grupo. Muy bien, pues en principio vamos a dar la palabra. Entiendo que la anterior la hiciste en la unida, esta la hace el concejal del PSOE en la primera intervención. Tiene la palabra el concejal. No, o sea… Buenas tardes, en principio… ¿La va a defender David? Lo va a empezar David, sí, porque hemos hablado y llegamos a un acuerdo desde que empezaba. De acuerdo, pues tiene la palabra el concejal de Adelante Nerva. Sí, buenas tardes a todos. Decir que esta moción es una moción conjunta del Partido Socialista y de Izquierda Unida y que va a ser expuesta entre Samuel y yo. El pueblo saharaui lleva décadas sufriendo las agresiones del reino de Marruecos con la complicidad de la comunidad internacional. A pesar de su responsabilidad histórica, ni los distintos gobiernos españoles ni las instituciones europeas han actuado para que se cumpla el derecho internacional y los mandatos de las resoluciones de la UN. El pueblo saharaui lleva esperando un referéndum de autodeterminación desde que en 1991 se produjera el harto del fuego entre el ejército marroquí y el Frente Polisario y la ONU. Establecieran su misión para el referéndum en el Sáhara Occidental, a Minursa. Desde entonces, la población saharaui vive exiliada en las duras condiciones de los campos de refugiados de Tindú, en el desierto argelino o en territorio saharaui bajo ocupación marroquí, donde la violencia y la represión de las fuerzas de ocupación es sistemática. España tiene una responsabilidad jurídica directa sobre el Sáhara Occidental, dado que transfirió la soberanía y administración a Marruecos y a Mauritania, de la que era su colonia, de forma completamente ilegal en 1975. Un territorio que España abandonó a su suerte en 1976, sin atender a los requisitos de descolonización de la ONU. Desde la retirada de Mauritania en 1979, Marruecos es la única potencia ocupante sobre el terreno que explota unos recursos mineros y pesqueros que generan enormes beneficios a sus empresas. Hasta que se produjeron estos acuerdos ilegales, los saharauis eran ciudadanos españoles y, a pesar de este abandono por parte de las autoridades, han contado durante años con la mayoritaria solidaridad de nuestro pueblo a su justa causa. Las relaciones de fraternidad que nos unen a ambos pueblos son enormes, incrementadas por años de políticas públicas de solidaridad, hermanamiento, vacaciones en paz o proyectos de cooperación de desarrollo. Y a continuación sigue Samuel. Samuel, ¿tienes el audio desactivado? ¿Tienes el audio desactivado? Sí, cierto. Que decía, buenas tardes. Y comentaba que este tipo de emociones son muy necesarias y creo que deberíamos de sumarnos todos los partidos políticos, ya que la unión hace la fuerza y yo creo que este pueblo saharaui necesita un referéndum de todas todas. Necesitan ser libres. Y por lo demás, pues, sigo con la moción. Bueno, por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista y Adelante Nerva, Izquierda Unida, presentan los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Nerva muestra su apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui ante la agresión marroquí que viola las fronteras y los acuerdos de paz establecidos en 1991 y supone, además, una ruptura de alto fuego. Expresa, además, su derecho irrenunciable al ejercicio del derecho de autodeterminación. Dos, el Ayuntamiento de Nerva hace un llamamiento a la ONU y a la Minurso a garantizar el mantenimiento del alto fuego roto por el Reino de Marruecos en la zona de Gerguerat para que los enfrentamientos no deriven en una escalada que acabe en guerra abierta entre las dos partes. Tres, el Ayuntamiento de Nerva insta al Gobierno español que como potencia administradora y con responsabilidad histórica colabora y contribuye a la celebración del referéndum de autodeterminación pendiente así como promover el diálogo entre las partes para frenar la escalada de tensión para no agudización del conflicto y la vuelta y que vuelva el alto fuego. Y cuatro, el Ayuntamiento de Nerva demanda a la Unión Europea y al Gobierno español a que trabajen con Naciones Unidas para cumplir urgentemente la resolución 690 del Consejo de Seguridad del 29 de abril de 1921 que mandata a la Minuso a la organización de un referendo durante el próximo año 2021 con el establecimiento de un calendario y fijando las garantías para su cumplimiento. Nada más. Muy bien. ¿Va a intervenir el Grupo Popular? Sí Desde que volvimos al Ayuntamiento en 2011 el Partido Popular siempre ha tenido por costumbre abstenerse en mociones que no tienen en las que el Ayuntamiento de Nerva evidentemente no tiene ninguna competencia y evidentemente una moción de carácter internacional como esta pues vamos a hacer lo mismo lo vamos a hacer. Una cosa es lo que cada uno a nivel personal pensemos que evidentemente mi opinión personal nunca ha sido favorable a Marruecos evidentemente nunca pero una cosa es eso y otra cosa es lo que hagamos como partido y siempre hemos entendido que los nervenses están los nervenses nos votan para que debatamos sobre los problemas de nuestro pueblo y es muy triste hoy es muy triste que no estemos hablando de la falta de policía local que no estemos hablando de que no tenemos casa huerta de la Guardia Civil que no estemos hablando de que no se le han dado ayudas a comerciantes que no estemos hablando de que hay determinados barrios de nuestro pueblo que no tienen zonas para aparcar donde faltan los aparcamientos y estemos hablando de política internacional con todo mi respeto para el pueblo saharaui que estemos ahí hablando de política internacional pero en fin por desgracia pues esto es lo que tenemos Muy bien ¿alguna intervención más tanto de el portavoz en este caso del concejal de Adelante Nerva? Sí, muy brevemente decir que el portavoz de PP se retracta él solo porque no es triste hablar de esto triste es los argumentos que ha dado usted porque Nerva siempre ha sido un pueblo acogedor y solidaritario con el resto de territorio por lo tanto por mucho que diga usted que tenga su opinión personal pero se retracta políticamente muchas gracias espérate a ver si esto se va a ir otra vez si no ahora que se me había ido otra vez el audio a ver va a intervenir el concejal del PSOE sí que como bien dice David el portavoz del grupo popular se retracta creo que es una pena porque yo creo que con cada granito de arena que pongamos desde un pueblo pequeño como Nerva ¿sabes? si muchos pueblos nos unimos yo creo que al final llegaríamos a muchos y el pueblo saharaui tendría su autodeterminación creo que necesita lo mismo la voz de los pueblos pequeños que la de los grandes y que la de la de un estado entero nada más espérate ahora es que me está fallando otra vez el audio el portavoz del grupo popular con brevedad los que se han retratado hoy son los que se han abstenido en la votación de urgencia en la moción nuestra referente a la falta de policía local y de la de la casa cuartel de la guardia civil como izquierda unida que se ha abstenido y los que han votado en contra como el partido socialista esos son los que se han retratado esos son los que miran para otro lado en lo referente a los problemas de nuestro pueblo esos son los que se han retratado muy bien pasamos a la votación señor secretario hola ballester a favor dolores a favor Antonio Lozano aprobado con la atención del público vamos al siguiente asunto siguiente punto moción conjunta grupos municipales PSOE adantes Nerva Izquierda Unida para la conmemoración del día internacional de la mujer 8 de marzo de 2021 tiene la palabra el señor secretario propone apoyar medidas eficaces para que la igualdad de oportunidades sea real siendo este uno de nuestros objetivos prioritarios para que sea un derecho alcanzado y no una trivificación pendiente ya que la ciudadanía nos ha otorgado la responsabilidad en esta tarea que nos afecta a todos trabajar desde el compromiso político para lograr que desde los municipios andaluces de mujeres y hombres niños y niñas iguales en derechos y obligaciones se puedan posibilitar los cauces para que todos todas tengan las mismas oportunidades articular en la práctica y dentro de las propias competencias políticas globales y transversales con protección económica suficiente de gestión pública con estadísticas y evaluaciones que cambien la realidad material de las mujeres en área de un igualdad real en el ámbito laboral requerir intervenciones directas en el movimiento de la legislación que impida las discriminaciones salariales y profesionales y la conciliación de la vida laboral y familiar las políticas de formación y empleo incorporan realmente la perspectiva de género en sus actuaciones para así poder seguir trabajando para dar continuidad y solidez a todos los proyectos que se lleven a cabo desde el ayuntamiento para erradicar la violencia de género apoyando a las mujeres y llevando a cabo programas para la prevención reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas integrales y participativas poniendo especial atención a mujeres inmigrantes y en situación de especial vulnerabilidad forma que todo el personal público acceda a formación continua que le permita prevenir y detectar y atender las diferentes necesidades para corregir y desigualdad de estos culturales dentro de sus competencias profesionales que revise estos procedimientos para asegurar el buen trato y evitar situaciones de violencia institucional comentar una educación basada en valores igualitarios y de respeto que permita poner fin a los roles basados en la desigualdad y la discriminación por razón de sexo eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante evitar la eliminación de los obstáculos derivados desde el pacto tradicional de roles y los estereotipos sobre la participación laboral y social de las mujeres por lo tanto todas las medidas que se adopten deben ser vinculantes y contribuir a mejorar la calidad de vida y vida de las mujeres de nuestro mundo el instamen ha sido abonable por la atención del grupo popular Muy bien, tiene la palabra en este caso creo que Sonia Granado que es la teniente alcalde delegada del área de políticas sociales Bueno, pues con esta moción se ratifica el compromiso que este equipo de gobierno y y del grupo adelante NERVA Izquierda Unida tiene con el movimiento por la igualdad y ratifica todas las propuestas que se reconoce que se recogen perdón en este documento como el ámbito de mejora de oportunidades en el ámbito institucional con las buenas prácticas en el ámbito laboral y con sobre todo con la dotación de recursos y lo más importante yo creo que en esta en esta moción es la educación en cultura de la igualdad En definitiva yo creo que en esta moción es eliminar todos los obstáculos que nos dificulten el llegar a una igualdad real ¿Va a intervenir el portador del Grupo Popular? ¿No se me escucha? ¿Señor Lozano? Sí, sí, he dicho que no, que no voy a intervenir ¿Alguna intervención más? Adelante NERVA o pasamos a la votación Nada que añadir de nuevo Muy bien, muchas gracias, pues pasamos a la votación, señor secretario Hola, Maestr A favor Dolores A favor José Antonio Lozano A favor Aprobada por Buena Ingrid Muy bien, muchas gracias Siguiente punto, moción del Grupo Municipal del PSOE relativa al reforzamiento de la educación y de la formación profesional por parte de la Junta de Andalucía. Tiene la palabra el señor secretario Se propone instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a crear un fondo COVID para reforzar la educación pública en Andalucía dotado con 1.500 millones de euros durante el curso 2021 para afrontar las consecuencias de la pandemia. Reducir la ratio del alumnado con distintos niveles de enseñanza en las aulas de los sectores educativos de nuestro municipio durante el curso 2021 contestando el profesionado necesario seleccionado a través de sitios. Aplicarán desde el inicio del curso 2021 las medidas de seguridad y higiene necesarias en todos los centros educativos en julio de nuestra localidad, las cuales estarán adaptadas a la nueva realidad provocada por la crisis sanitaria causada por la COVID-19, viendo la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, e incidiendo especialmente en el mantenimiento de la distancia de seguridad y la provisión de elementos de producción individual, y la desinfección diaria de todos los centros. Estas medidas sufragadas por la Andalucía, para que esto no se ponga un costo adicional para nuestra alcance. En el marzo, en plan COVID-19 de adaptación y construcción de infraestructuras educativas en el curso 2021, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y higiene establecidas por la autoridad competente en materia de salud y la comunidad autónoma, con especial atención a los miembros de la comunidad educativa, considerados como vulnerables, y a los centros de educación especial para que reserven una cantidad de 150 millones de euros. No procederá a la sucesión de líneas y unidades en aquellos centros educativos de nuestra provincia, con los cuales ya han sido comunicadas por la delegación territorial de educación y deporte. Luchar contra la brecha digital tanto del alumnado andaluz como del profesorado mediante la identificación de las necesidades en materia tecnológica, en cuanto a disposición y uso de material tecnológico y conectividad, para lo que se realizará un censo de las necesidades de digitalización. Esto permitirá dotar al alumnado y profesorado de los dispositivos y materiales tecnológicos, necesarios. Reforzar y poner en valor el primer ciclo de educación infantil mediante campañas específicas de promoción. Ahojar medidas específicas para la atención a la diversidad, extremando las medidas higiénico-sanitarias para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que pudieran requerir de una especial cercanía para su pleno desarrollo y aprendizaje. Se reforzará la figura del tutor de primaria para paliar emocional, social y académicamente las consecuencias del COVID-19, siendo esta figura un pilar indispensable en la detección y atención del alumnado. Crearán espacios telemáticos compartidos entre el profesorado de apoyo, pedagogos, terapéuticos y el alumnado, sus familias, para que sigan recibiendo la misma atención educativa sin perder la calidad de la atención de un decisión. Fortalecer el plan de refuerzo alimentario y gestión de comedores escolares, garantizando las tres comidas diarias al alumnado vulnerable durante doce meses al año y revisando los criterios de concesión de las bonificaciones a las familias, permitiendo acreditar el cambio de situación con respecto a la referencia del año anterior. Promover la participación de las familias en el sistema educativo en una situación excepcional como la actual, causada por la crisis sanitaria en la que las familias tienen mucho que aportar. El tratado de los presentes de acuerdo a la Asociación Andaluz de municipios y provincias, grupos políticos y consejeros de gobierno de la Junta de la Luz. El examen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la atención de los grupos del Partido Popular y de la Argentina y de la Unión Europea. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes. Bueno, pues esta moción, aunque sea del mes de julio, era una procefía de lo que iba a suceder todos los meses siguientes y de lo que no podemos mirar hacia el otro lado. Si hacemos un repaso desde que presentamos esta moción, podemos ver, les voy a decirlo muy, muy brevemente, todo lo que ha sucedido y por qué esta moción sigue en pie, pese a que se presentó en el mes de julio. Llega el verano y se suspende toda la organización de los centros por parte de la Junta de Andalucía. Ya ahí muestran su falta de estrategia. No tenían plan para la vuelta al cole segura. Todos los equipos directivos se echan las manos a la cabeza. Los padres y madres, evidentemente, con una gran tensión y los niños, bueno, viven en cierta manera ajena a todo esto que estaba sucediendo. Llega el mes de septiembre y ya la primera, y perdónenme la expresión patata caliente para los ayuntamientos. La limpieza de los centros. Y la limpieza de los centros es muy bonito. Una gestión estupenda por parte de la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación. Limpien los centros y téngalos a punto. Claro, por parte de los ayuntamientos. Yo digo, pero no pago. Seguimos. Y ahora el tema del protocolo COVID. Los equipos directivos, sin tener ningún tipo de formación sanitaria, elaborar protocolos COVID. También angustiados porque realmente se les da una responsabilidad que no la deberían de tener. Se les manda esos protocolos a delegación de educación. No son corregidos por parte de nadie. Y lo peor de todo, claro, no da tiempo a leer tantos protocolos COVID, porque cada uno presenta la realidad de su centro. ¿Qué hacen? Envían uno para todo el mundo. Se presentan a los consejos escolares hasta con nombres de ciudad de otros lugares. Claro, los consejos escolares se alarmaban. ¿Y dónde miraban? ¿Dónde intentaban girar la mirada? A los ayuntamientos, que es que no hacen nada. Los ayuntamientos no hacen nada. Y la demanda del ayuntamiento, evidentemente, es hacemos, pero denos dinero. Así seguíamos y seguíamos. Por otro lado, las ratios. Claro, no se apretaban. Es que hay que mantener la distancia. Disminuyan las ratios. Contraten profesorado. Es que eso es lo que estábamos demandando. Pero claro, tenían que hacer algo. ¿Cómo? Mascarillas obligatorias. Ya está cubierta aquí el problema de la distancia. Aquí invertir en más profesores y en más lugares y en más clases. No. Todo el mundo con mascarillas y ya está solucionado. Ah, y de nuevo, otra vez los ayuntamientos, que tienen que asegurar la higiene de los centros. Y, por otro lado, a los equipos directivos poniéndoles la soga al cuello. Ustedes son responsables y esto no va bien. Así nos vamos plantando ya en el mes de septiembre-octubre y seguimos ya con los meses de más frío. ¿Qué hay que hacer con los meses de frío? Ah, bueno, pues ustedes verán. Señor Imbroda ya lo dejó claro. Abran un poquito la ventana que ya no es necesario tenerla abierta de par en par. O sea, un descontrol. Pero eso sí, nos echan a todos los ayuntamientos, a la soga al cuello también, con el tema de unos posibles humificadores. Ahí se lo lanzo también a los ayuntamientos. Por lo cual, todo lo que estamos diciendo es, sí, si nosotros hacemos todo lo que diga la Junta, y en este caso Delegación de Educación, pero es que han recibido un dinero del Gobierno central en ayudas COVID. Y la Junta de Andalucía también puede emplear esa ayuda COVID para los centros andaluces, en este caso el de Nerva. E incluso el señor consejero de Salud presume de un remanente, que hay que tener poca vergüenza para decir que tiene un remanente, que estamos todo Andalucía hasta el cuello, y presume de un remanente económico. No señor, usted tiene que gastar ese dinero en los andaluces y las andaluzas y los centros educativos. Con la educación no se puede jugar. Y este es el fondo de esta moción, porque luego también queda muy bien la brecha digital solucionada. Venga, vamos allá, ordenadores. Pero, ¿ustedes se han parado a pensar que hay niños que no tienen ningún tipo de formación tecnológica y que hay padres vulnerables que no tienen esa formación? Sí, ustedes los ordenadores, pero también tienen una formación, claro que sí. Queda muy bonito eso de brecha digital. Y ya el remate. Como no se cumple el tema de seguridad e higiene, el tema de los comedores escolares, vayámonos a Jaén, Granada, Nerva y muchos centros. No se cumple la distancia, pues el plan SIGA se va a la basura. Ya no hay plan SIGA, ya no interesa las tres comidas obligatorias, ya no. Ya, que más da que los niños tengan una comida y una nutrición saludable. Pero eso sí, a los ayuntamientos llaman a la puerta. Venga, venga, hagan, hagan. Yo solamente quiero recordar que el Gobierno central ha dado un dinero para invertir en educación. La Junta de Andalucía tiene 600 millones y solamente una reflexión. ¿Dónde va a parar el 19,1% a la educación concertada? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La portavoz adelante, Nerva. No, bueno, más que decir algo, simplemente es añadir y ratificar lo que viene en la moción, que nosotros siempre vamos a estar apoyando y vamos a estar ahí para todo lo que sea mejorar y reforzar, en este caso, la educación pública. Y, por supuesto, pues vemos bien el contenido de la moción. Muy bien, muchas gracias. El portador del Grupo Popular. Sí. El Partido Popular va a votar a favor de la moción. Lo que lamentamos es la falta de memoria que tienen los concejales del PSOE, evidentemente, con todas las décadas que hemos tenido de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. La gran falta de memoria. Porque, evidentemente, tenemos memoria selectiva. Memoria selectiva porque cuando gobierna el PSOE se olvidan absolutamente de todo, no hay ningún problema. Y ahora, que es cuando más profesores hay, cuando más refuerzos hay, evidentemente, en la educación pública, pues ahora ven problemas por todas partes. Pero, en fin, aún así, aún así, vamos a votar a favor porque, evidentemente, todo lo que sea reforzar la educación, pues va a venir bien para los, para los alumnos y alumnas de nuestro pueblo, pueblo y del resto de Andalucía. Pero lo que sí me gustaría es que cuando el PSOE vuelva a gobernar en la Junta de Andalucía, esperemos que sea tarde, evidentemente, cuando el PSOE vuelva a gobernar en la Junta, pues ustedes sean igual, tengan la misma memoria para exigirles a ellos. Que, evidentemente, todos los nervioses saben que eso no va a pasar. Pero, hombre, me gustaría que pasara, la verdad. Muy bien, muchas gracias. ¿Me va a volver a intervenir? Sí, 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 no le importa. ¿Con brevedad? Sí, soy breve. Bueno, me alegra que recuerde el gobierno del PSOE porque también le recuerdo que nunca, jamás, nunca hemos vivido esta situación extraordinaria mientras ha gobernado el PSOE. Por lo tanto, no puede saber lo que hubiera hecho mi partido. En segundo lugar, decirle que menos golpes de pecho de la Junta de Andalucía y lo que es su partido, junto con otros dos, les recuerdo, lo que hacen en educación. Porque ciertas cosas y ciertas medidas no son una realidad. Y le voy a poner un ejemplo. El refuerzo escolar que usted está diciendo, le explico, no está el refuerzo escolar, pero queda muy bien. Es una publicidad y una propaganda bastante populista, nunca mejor dicho. Le voy a poner un caso. No supone ni un incremento de un docente por grupo. Y ahora se lo voy a explicar con un ejemplo a usted y a todos los que están aquí presentes. Si yo tengo un centro escolar de diez aulas con veintidós alumnos, supone solo un profesor más. Y le explico el porqué. Nosotros los docentes tenemos una carga lectiva mínima de dieciocho horas y máxima de veintiuno. Con lo cual, si usted hace la cuenta, verá que las horas no concuerdan y solamente es un profesor más de apoyo. Por lo tanto, esa medida tan a bombo y platillo no es tan efectiva, porque según el número de unidades de los centros, habrá mayor refuerzo o menor refuerzo. Eso por lo de ahí. En segundo lugar, le tengo que decir que el tema de la ratio han tenido una fórmula genial para arreglarla. Invirtiendo dinero, desde luego que no. ¿Sabe cómo? Venga, vamos a dejar a los centros, sobre todo de secundaria, la semipresencialidad. Ya está cubierta la ratio. Es decir, muchos grupos dos días a la semana no van a los centros educativos. Ya no hay aglomeración de tantos alumnos. Entonces, ya está cubierto. Una medida, vamos, estupenda. Inversión, cero, patatero. O sea que, como verás, bastante bombo y platillo, pero sin realidad efectiva. Y último. Yo no sé lo que ha hecho la Junta, porque estoy demostrando que no ha hecho nada, pero sé lo que ha hecho el Ayuntamiento de Nerva todos estos meses. Hemos asumido la limpieza de los centros. Totalmente. Tenemos una máquina que está en el de seis maestros rojas de desinfección para que la empleen cuando quieren. Se ha reforzado la plantilla de limpieza, que usted puede preguntarle al director, Manuel Ortega, y ahí están. Y el director solo tiene que levantar el teléfono y ponerse en contacto con cualquiera de los concejales para cualquier problema sobre apoyo COVID. Porque no hemos fallado en nada. ¿Y sabe de dónde han salido todos los euros? Del Ayuntamiento de Nerva y del trabajo y del esfuerzo de este equipo de gobierno. La Junta de Andalucía, cero, patatero. Y le vuelvo a recordar a todos ustedes que tiene una inversión del gobierno central gobernado por el PSOE junto con Izquierda Unida Podemos. Por lo tanto, la educación no se regatea, se invierte. Muchas gracias. Muy bien. Va a intervenir el señor Lozano por última vez. Con brevedad, por favor. Yo sé lo que ha hecho el Ayuntamiento de Nerva, señora concejala. Yo sé lo que ha hecho. Que hayan tenido que ir los padres a pintar un itinerario dentro del colegio porque el Ayuntamiento de Nerva se desentendió. Eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Nerva. Yo sé lo que ha hecho el Ayuntamiento de Nerva. Permitir que hubiera 70 o 80 niños a la entrada del colegio agolpados porque no había ningún itinerario para que esos niños pudieran acceder al colegio. Eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Nerva. Y le vuelvo a recordar. Ahora es cuando más se está invirtiendo en educación. Ahora. El problema es que ustedes no lo quieren ver y ustedes tienen que estar exigiendo constantemente porque son las órdenes que le mandan desde arriba. Y le vuelvo a decir que vamos a votar favorablemente a la moción porque todo lo que sea mejorar la educación de los andaluces pues bienvenido sea. Pero le vuelvo a recordar. Me gustaría ver me gustaría ver si estas mociones las vuelven a presentar ustedes cuando algún día vuelva a gobernar el PSOE en Andaluces. Gracias. Muy bien. Pues yo creo que está suficientemente debatido. Vamos a pasar a la votación. Señor secretario. ¿Rola Ballester? A favor. ¿Dolores? A favor. ¿Los Antonio Lozano? A favor. Con unanimidad. ¿Vale? Muchas gracias. Siguiente punto. Moción del Grupo Municipal PSOE para la atención presencial en el centro de salud. Tiene la palabra el señor secretario. Propone la adopción de los siguientes acuerdos. Reabrir el centro de salud y recuperar los niveles de prevención de servicios sanitarios y los programas de salud pública necesarios para devolver a la población los niveles de salud y garantías sanitarias previas a la pandemia del COVID-19. Garantizar el mantenimiento de la actividad de la asistencia sanitaria y los programas de prevención de promoción de la salud y de vigilancia epidemiológica que se deberían llevar a cabo en todos los centros sanitarios de atención primaria incidiendo en evitar las demoras que se están produciendo en la actualidad y garantizar la adopción de personal necesaria para tener la cartera de servicios de cada uno de ellos. Que se tomen las medidas necesarias para que salud responda y funcione con los estándares de calidad previos para utilizar la demanda de los ciudadanos. Manifestar nuestra defensa de la sanidad pública universal gratuita y la necesidad que presta el servicio y reconocer la negada labor que han desarrollado sus profesionales durante la pandemia del COVID-19. Dar traslado estos acuerdos a la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios de Colegio. El examen de la Comisión Informativa fue favorable con la atención de los representantes del Grupo Popular y de los generos a la izquierda. Muy bien, muchas gracias. Señor secretario, tiene la palabra la concejal del área de salud. Buenas tardes a todos. Bueno, pues en primer lugar y antes de comenzar a defender un poco esta moción queríamos desde el Grupo Socialista trasladar nuestro agradecimiento y reconocimiento a los profesionales sanitarios por su anegada labor que han venido desarrollando durante toda la pandemia. Y ahora paso un poco a explicar los motivos de esta moción. Por todo, es sabido que tras declararse esta pandemia mundial los centros sanitarios tuvieron una gran presión asistencial y sanitaria y bueno, pues como todos se tuvo que tomar medidas y entendíamos perfectamente que si tuviera que proteger a nuestro sanitario. Esto causaba un gran sacrificio a toda la ciudadanía, pero es verdad que han mostrado un alto nivel de responsabilidad. Una vez ya bajada la presión y que todos hemos mantenido estos hábitos de estas buenas conductas de responsabilidad, pues creemos que además los sanitarios ya también están vacunados. Creemos que ya es hora de abrir los centros de salud, igual que se han abierto otros gestamentos públicos y demás, y recuperar la actividad esencial, siempre y cuando dotando a todos los sanitarios de todas las medidas de protección correspondiente, tanto EPI, mamparas y todo lo que sea proteger al sanitario, por la protección tanto de ellos como de las personas. Así que hay que determinar diferentes protocolos de citas horarios, todo lo que sea necesario para evitar aglomeraciones, pero que al menos la ciudadanía no siga sufriendo estas deficiencias de la atención y más concretamente la atención primaria. Podemos escuchar o también mañana hemos tenido constancia por personas de nuestro grupo, como ha dicho nuestro alcalde, que nuestra portavoz se encuentra mal, pues el diario de un ciudadano normal puede ser llamar al centro de salud y que se encuentre o las líneas ocupadas o que no te cogen el teléfono, seguir insistiendo y ante esa desesperación llamar a salud, responde, que más bien es no responde porque tampoco te cogen el teléfono y cuando ya consigues contactar con uno o con otro, pues o no hay cita de inmediato o la contestación es ya te llamar a tu médico. Creemos que ya está bien. No sabemos, esta moción se presentó con anterioridad a todo lo que han venido después Moreno Bonilla y su equipo anunciando en prensa y a todos los sitios de que se iba a abrir los centros de salud a partir del día 2. No sabemos hasta cuándo tendremos que seguir soportando estas mentiras porque la realidad a día de hoy es que sigue encerrado y con las consultas sanitarias. Por lo cual, sigue la misión imposible de tener una cita con tu médico. Tampoco sabemos hasta cuándo va a estar esta falta de humanidad, un poco que estas personas tengan que estar tanto población mayor como la población general esperando bien en la calle o esperando a que la atienda un médico que por cierto estas personas mayores también tienen que esperar para ser vacunados o en la calle o incluso no les facilitan el cómo poder vacunarse. Aprovechando un poco también ahora por el tema de las vacunas. Usted ha reclamado la falta de memoria del grupo socialista a la hora de reclamarle a la Junta. También quisiera yo reclamar su falta de memoria de dónde se ubica el centro de salud hoy día porque ya parece que usted no reclama esta asistencia con las continuas fotos que anteriormente teníamos reclamando dicha asistencia. Decir que desde este equipo de gobierno seguiremos apoyando la sanidad pública universal gratuita y de calidad. Gratuita y de calidad ya que parece que con todo esto que estamos haciendo o que estamos pretendiendo hacer de retrasar citas y de no dar respuesta por lo que estáis pretendiendo es que la privada se beneficie de todo este tipo de acto. Así que reclamamos y valoramos una vez más la labor de los sanitarios que el centro de salud retome su actividad asistencial. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Nerva. ¿Va a intervenir? Sí, sí. Bueno, pues estamos de acuerdo con lo que con esta moción que plantea el Partido Socialista. Si bien es cierto que el consejero de de sanidad lanzó una una noticia de que el día dos iban a comenzar las citas presenciales pero parece ser que en algunos centros de salud pues no se están llevando a cabo esas citas presenciales que se tienen que seguir combinando junto con la con las citas telefónicas. Se supone que van a ser más o menos proporcionadas las telefónicas con las presenciales y parece ser que en algunos centros pues todavía no se están implantando. Desde Izquierda Unida siempre vamos a apoyar todo lo que sea fortalecimiento de la de lo público como el anteriormente la moción de educación y esta la moción de de sanidad como no podía ser de otra manera e igualmente agradecer a todos los profesionales sanitarios y a todas las personas que han estado trabajando de escalar público en esta pandemia en especial a los trabajadores sanitarios porque desgraciadamente no solo nos ha agotado físicamente sino también psicológicamente y nada por parte de de este grupo pues vamos a votar a favor. Muy bien muchas gracias el portavoz del grupo popular Sí estos días nos hemos estado informando se nos ha dicho de que va a aumentar la actividad presencial que va a aumentar que está planificado para que comente la actividad presencial la atención presencial vuelve a aumentar ya que el efecto de la pandemia ha disminuido en estos días y está todo previsto para que se haga pero yo también me gustaría hacer una pregunta ya que por la misma regla de tres se nos tumban mociones al partido popular diciendo que se están haciendo cosas que no se han hecho cuando esto está previsto que se va a hacer y a poco tiempo hay centro de lo que se está haciendo ya evidentemente y por esa por esa misma regla de tres a nosotros se nos tumban mociones y yo quería lanzar una pregunta también ¿por qué están cerradas las puertas del ayuntamiento de Nerva? porque por esa regla de tres también deberían de estar abiertas a las puertas del ayuntamiento y sin embargo las puertas del ayuntamiento de Nerva no están abiertas aún así vamos a votar favorablemente la moción aunque nos hayan dicho de que se va a volver la actividad presencial salvo en cosas en algunas acciones que se puedan seguir haciendo por teléfono que se van a seguir haciendo por teléfono como cosas más que nada burocráticas salvo esos aspectos en los demás nos han dicho que va a volver la actividad presencial pues aún así la vamos a votar de forma favorable pero yo lanzo esa pregunta ya que miramos tanto a la administración de los demás miremos también la casa propia ¿por qué siguen cerradas las puertas del ayuntamiento de Nerva? Gracias ¿hay alguna intervención más? Señor Lozano vuelve usted a demostrar su desconocimiento las puertas del ayuntamiento de Nerva no están cerradas para ningún ciudadano las puertas del ayuntamiento de Nerva que es lo que estamos igual solicitando para el centro de salud es cualquier ciudadano puede entrar en el ayuntamiento con cita previa si hay una persona que no tiene cita previa pues entra por la puerta de abajo la atiende una persona si la persona a la que viene a hablar está disponible en ese momento la atiende y si no se va con su cita por lo cual las puertas de este ayuntamiento no están cerradas para ningún ciudadano de Nerva ¿vale? solo esa aclaración y después también decirle que a ustedes les han dicho pero cuando nosotros les decimos que estamos trabajando y que estamos haciendo las cosas por eso se tumban vuestras emociones no se la creen entonces nosotros tampoco nos vamos a creer lo que decían nos vamos a creer los hechos muchas gracias muy bien va a intervenir el portavoz popular con brevedad usted me está diciendo que la actuación en el centro de salud es la misma que la del ayuntamiento de Nerva evidentemente que pasa un filtro previo las puertas del ayuntamiento de Nerva siguen cerradas quiera usted o no quiera las puertas del ayuntamiento de Nerva están cerradas porque cualquier vecino que vaya cualquier día laborable y quiera entrar por la puerta del paseo pues evidentemente no puede entrar tiene que entrar por la otra y pasa un filtro para ver si puede acceder a donde quiera ir o no puede acceder en fin pues al final usted me está diciendo que está ocurriendo lo mismo que ocurre en el centro de salud ¿por qué? porque evidentemente pues estamos en la situación que estamos estamos en una pandemia y lo que usted está criticando se le ha dicho que en muy breve tiempo se va a pasar a la actividad presencial se le ha dicho que en muy breve tiempo pero yo le vuelvo a preguntar ¿cuándo se van a abrir las puertas del ayuntamiento para que pueda acceder toda la persona que quiera acceder sin pasar ningún filtro? Gracias Muy bien yo creo que está suficientemente debatido pero me veo en la obligación no va a ser que la gente al final se piense que las puertas del ayuntamiento están cerradas las puertas del ayuntamiento todo el mundo sabe en este pueblo que están abiertas con unas medidas anti-covid que igual las podían tener los centros de salud evidentemente y por eso se está haciendo así en cuanto mejore la situación por supuesto que se volverá a abrir todas las puertas del ayuntamiento no tienen por qué ser una en concreto lo digo para que generar conocimiento de todo el pueblo no vaya usted a decir que están cerradas y la gente al final se lo vaya a creer no siendo cierto pasamos a la votación señor secretario Hola Ballester a favor Dolores a favor José Antonio Lozano a favor aprobado por unanimidad muy bien muchas gracias siguiente moción moción del grupo municipal del PP para compra de purificadores de aire para colegio y guardería tiene la palabra el señor secretario señora concejal la teniente alcalde del área de me voy a ausentar dos minutos hágase cargo del pleno instar al equipo de gobierno a la compra de 30 purificadores de aire con filtro para el colegio público maestro roja y para la guardería Antonio tienes que ir activando los audios de quien sea vale espérate en que punto estaba teniendo un momento que voy a intentar hacer no no ya 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 le doy a los vale tiene la palabra tiene la palabra el portavoz del grupo popular donde activo el audio ahora ya listo lo quita ahora se me escucha si la idea de presentar esta moción es que el ayuntamiento de Nerva pues haga lo mismo que han hecho otros ayuntamientos en el resto de nuestra comunidad autónoma y en el resto de España y es comprar purificadores de aire para las clases de tanto del colegio maestro roja como de la OMS entendemos que es una inversión es una inversión menor que no es una inversión excesiva y está demostrado evidentemente que en las aulas donde se han instalado purificadores de aire con filtro EPA pues el número de casos por coronavirus ha descendido muchísimo sería también una forma también de evitar de mejorar la calidad del aire evidentemente de cada clase de evitar que la ventilación a la que se ha tenido que llegar por desgracia por el efecto de la pandemia y que y el hecho de tener tantas horas las ventanas abiertas pues eso se pueda reducir evidentemente por la instalación de los purificadores y por lo tanto entendemos que era una inversión muy necesaria para las aulas tanto del colegio como de la además el partido popular pues se comprometió a presentar esta moción al aportar dos mensualidades las de enero y febrero de nuestra asignación estamos hablando de un total de 940 euros que servirían para ayudar a la compra de estos purificadores por lo tanto creemos que la inversión no es nada costosa hay ayuda por parte de un grupo municipal y lo que evidentemente no entendemos es por qué nos ha hecho tal gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra la portavoz delante Nerva desde Izquierda Unida vamos a votar a favor de esta moción porque creemos que es una medida positiva pero si queríamos hacer unas puntualizaciones que que la moción solo se nombra el colegio y la guardería cuando nos parece lógico que también se incluya el el instituto la escuela de adultos o el conservatorio y tampoco nos queda claro de quién es la competencia en hacer esta inversión para comprar estos purificadores muy bien muchas gracias la el alcalde delegada del área de educación portavoz del grupo PSOE bueno pues sobre esta moción creo que hay que también matizar ciertos aspectos porque el señor portavoz del partido popular argumenta el porqué tienen que comprarse y me llama la atención cuando hay bastante documentación al respecto vamos a poner varios ejemplos si todos ustedes van a la página de la consejería de educación y ciencia el apartado que hay una pestaña de novedades el miércoles 13 de enero del 2021 hay una entrada que tiene este epígrafe educación recuerda que los centros tienen pautas sanitarias para equilibrar confort perdón térmico y ventilación y si ustedes abren dicha pestaña pues se les habla sobre el tema de los humificadores y hay un documento elaborado por expertos de la consejería de salud y familias en el que se dice y se aclara y puntualiza cuestiones relativas a la ventilación que el señor portavoz del PP presenta y dice que cito literalmente se puede combinar el sistema de climatización con aquellas pautas de ventilación natural hablo así porque estoy temblando de frío disculpenme pautas de ventilación natural más adecuadas a su centro entorno y condiciones climatológicas siempre intentando mantener un equilibrio entre renovación del aire y confort térmico es más dice respecto al uso de purificadores de aire el documento de la consejería de salud aclara que es importante dejar claro que su utilización no sustituye la necesidad de ventilación natural ni deben dar falsa sensación de seguridad evitando que se ventile adecuadamente añade en la actualidad no consta la existencia de estudios publicados que establezcan una relación directa entre el uso de sistemas de purificación mediante filtrado en las aulas y su efecto directo en la disminución de la transmisión de lo que produce el contagio del COVID por lo tanto lo que usted comenta de que se reduce esto es de un documento de la consejería de salud y familias eso por ahí en segundo lugar varios sindicatos como pueden ser comisiones obreras CESIF están demandando estudios sobre los unificadores a la consejería de educación y ciencia y se remite siempre al documento que acabo de leer y por otro lado le tengo que decir que me llama enormemente la atención que esté hablando de todo esto cuando nosotros el equipo de gobierno ha mantenido conversaciones con el consejo escolar municipal donde está representada la AMPA con las delegadas de madres y padres del CEI maestro roja que pueden conformarlo y en ningún momento han demandado nada de lo que usted está diciendo por lo tanto yo creo que usted ha aprovechado el tema de los humificadores y de su cuantía para que esto se haga cuando no es ninguna demanda y por otro lado le quiero decir que el salón en este pleno pero debe decir el salón plenario en este pleno a nosotros nos da igual lo que gaste su aportación económica su grupo es que nosotros no tenemos que decirle que se la quiere gastar vaya usted con su equipo y dígale al centro o al colegio y a la guardería que se lo quiere comprar es que nosotros no tenemos por qué aprobar o no aprobar lo que haga con su aportación con su asignación no tenemos por qué eso no es lógico eso ya es una decisión que queda muy bien en un papel que queda muy bien cara a una cámara pero realmente no tiene que pasar por el pleno y como ha dicho el señor portavoz bueno el señor concejal de izquierda unida es cierto que hay más centros educativos yo creo que usted no se ha dado una vuelta por el conservatorio que ha hecho una labor de plan COVID extraordinaria en las medidas de seguridad y no ha recibido aportación ninguna de la junta y se ha hecho nunca mejor dicho más vale la maña en este caso no la fuerza más vale la maña que el dinero porque es que no han contado con nada de ayuda entonces decirle al señor portavoz que es cierto que otra vez al señor concejal que hay más centros educativos así es y con esto pues en principio que no tiene sentido esta moción que usted ha presentado gracias muy bien muchas gracias un segundo turno señor Lozano portavoz del Grupo Popular es evidente que no tiene sentido porque la presenta el Partido Popular eso es evidente es evidente que es una muestra más de rechazo del equipo de gobierno socialista hacia todas todas y cada una de las mociones que presenta el Partido Popular de enero pero esta es la imagen que dan ustedes señora concejala esta es la imagen que dan ustedes cuando el Partido Popular hoy sin ningún problema le está apoyando las mociones de otros grupos políticos como solemos hacer en muchos plenos que creemos conveniente aunque sean cosas que incluso se están haciendo aunque sean cosas que a diferencia de épocas anteriores se han mejorado bastante aún así la estamos la estamos apoyando ustedes por sistema votan en contra de todo lo que presenta el Partido Popular hoy lo han vuelto a demostrar cuatro mociones del Partido Popular tres y siquiera han permitido que vayan a pleno tres y una que es la única que han permitido votan en contra sabiendo como saben todos los nervenses que es muy beneficiosa para los niños y niñas del colegio sería muy beneficiosa pero aún así ustedes votan en contra esa es la imagen que dan todos los va a intervenir si no no va a intervenir me hace con esto con la mano con brevedad la portavoz del grupo socialista si soy breve decirle al Partido Popular que se deje de victimismo porque ustedes tienen unas frases guardadas que siempre son las mismas las mociones del PP no las aprobamos las aprobaríamos si fueran planes de verdad presentados elaborados pero no como hace la Junta de Andalucía brindija el sol hagan esto hagan aquello pero usted no desarrolla absolutamente nada humificadores compren y le vuelvo a recordar la Junta de Andalucía tiene dinero ahí para el plan COVID de los centros educativos y luego me llama la atención cuando el propio consejero de educación el señor Inbroda y usted puede acudir a lo que acabo de leer que sale en prensa está argumentando que no es necesario los humificadores vale aquí está en ABC Andalucía del 12 de enero del 2021 para que ustedes puedan remitirse a lo que estoy diciendo y que citos el señor Inbroda consejero de educación está muy alejada de ser una actuación recomendable en estos momentos así que no es que sea porque su moción sea del PP es que le estamos argumentando el por qué no y es más luego la propia delegada de educación aquí en Huelva Estela Villalba está diciendo ningún estudio científico que ya lo he dicho antes garantiza su fiabilidad por lo que pueden crear una falsa sensación de seguridad perjudicial para el alumno y no sustituye la ventilación natural por lo tanto eso que usted dice que tanto beneficia a los alumnos pues va a ser que no parece lo que usted dice pero que hay otras ayudas que usted podía haber también participado y ayudado porque le vuelvo a repetir e insistir que no hemos recibido ni un dinero que todo ha salido de las arcas municipales se lo vuelvo a repetir se lo vuelvo a decir otra vez por si no ha quedado claro hemos reforzado la limpieza hemos dado mascarillas hidrogeles se ha desinfectado el centro educativo por cierto aprovecho que las entradas y salidas fueron consensuadas con el director policía local y protección civil y hemos tenido órganos institucionales como son los consejos escolares municipales donde se han tratado todos estos temas del plan COVID para los centros y no ha aparecido nunca el PP diciendo voy a ayudar pero como su partido en la junta haced 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 la parte económica una soga a los ayuntamientos que salga todo de las arcas municipales y que ahí se las ventilen así que este ayuntamiento si apuesta por la educación si apuesta porque los centros educativos reúnan todas las condiciones anti-COVID y estamos ahí al pie del cañón muchas gracias muy bien pues ha quedado suficientemente debatido el punto y vamos a pasar a la votación Lola Ballester en contra Dolores a favor pues Antonio Lozano a favor lo puedes repetir no se la escucha bien te rechaza la moción si al contra se rechaza de acuerdo estamos al punto número 15 moción grupo municipal adelante Nerva izquierda unida en defensa de una bajada de ratios en educación para garantizar una educación segura e inclusiva tiene la palabra el señor secretario adherirse como ayuntamiento a la petición 584-2020 del Parlamento Europeo presentada por el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León Enrique Javier Díez Gutiérrez para que inste a los Estados miembros a reducir la proporción de estudiantes por aula y el aumento del número de profesorados correspondientes para ello en todos los niveles educativos instar al gobierno autonómico a que se diera dicha petición instar al gobierno autonómico a que se adopten las medidas necesarias para reducir las ratios escolares en todos los niveles educativos así como el aumento de profesorados y los recursos económicos para realizar el examen de la Comisión Informativa fue favorable por la atención del grupo Muy bien muchas gracias señor secretario tiene la palabra la portavoz de Adelante Nerva Sí a ver nosotros quisiéramos decir que la adecuación de la ratio del alumnado por aula es una medida clave es imprescindible y no solo por respetar la distancia social sino como un instrumento necesario en los sistemas educativos para poder garantizar la inclusividad de los mismos y luchar contra el abandono y el fracaso escolar y esto pues permite una educación personalizada que realmente puede atender mucho mejor a la diversidad el tamaño de la clase afecta a la cantidad de tiempo y a la atención que un profesor o una profesora puede dar a los estudiantes y con esta adecuación que es totalmente positiva pues no solo para personalizar la educación de todos ellos o para dar respuesta inclusiva a la diversidad creciente en las aulas y especialmente para el alumnado con más dificultades sino también es positiva para los y las docentes por la carga de trabajo y la atención que pueden realizar de forma individualizada el parlamento europeo admitió por primera vez la petición para que la comisión europea considere la reducción del ratio de alumnado por aula y el aumento del número de profesorados en todos los niveles educativos por tanto nosotros proponemos al pleno de este ayuntamiento que precisamente podamos adherirnos a la petición que está formular el parlamento por el profesor de la facultad por Enrique Javier Díez Gutiérrez y que se pueda alcanzar y conseguir dicha adecuación gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra el portavoz del grupo popular sí como he dicho antes la moción similar que ha presentado el PSOE pues la vamos a votar a favor vamos a votar a favor aún volviendo a decir de que ahora es cuando más se está invirtiendo en educación ahora más que nunca que ahora es cuando hay más profesores que nunca y que lo ideal que sería pues lo ideal evidentemente sería que llegue algún día que haya un profesor por cada alumno en los colegios eso sería lo ideal esperemos que algún día eso se lo podamos ver pero que evidentemente la situación actual evidentemente es bastante mejor que la que hemos tenido en las legislaturas anteriores bastante mejor pero aún así aún así vuelvo a decir la vamos a votar a favor la vamos a votar a favor porque todo lo que sea mejorar la calidad de los alumnos y alumnas de Andalucía y concretamente los de Nerva pues evidentemente vamos a estar siempre ahí muy bien muchas gracias la portavoz del grupo socialista sí bueno como dice la portavoz de Izquierda Unida es cierto que esto es un punto que está trabajando la Unión Europea y que pretende que todos los miembros de la misma lleguemos a una disminución de la ratio y también es cierto como indica la moción que está incumpliendo el plan Bolonia porque hay mayor número de alumnos por aula de lo que debería de ser así que eso sí que es como usted lo está planteando sí que quiero hacer una pequeña explicación matización porque con la participación del Partido Popular a través de su portavoz me llama la atención que diga más inversión más refuerzo mire le voy a explicar lo que sucede que esta es la realidad para que se entere todo el pueblo de Nerva nosotros tenemos asignados al mes de junio los alumnos que va a haber por aula entonces se supone que es 25 alumnos para educación infantil 30 para la S y 35 para Báez como puede ser del cabeza de familia o por el tema de una acogida familiar ¿qué ha dígame? es que se te ha cortado la ¿sigo? sigue pero vamos se te ha cortado por si tienes que bueno pues repito ¿por dónde se me ha cortado? pues empezando bueno repito que quiero hacer esta breve explicación porque lo que se dice por parte del Partido Popular no es cierto que no es así a mes de junio se tienen que cerrar las aulas a lo que es la planificación de los centros docentes entonces la ley marca que en educación infantil y primaria tienen que ser 25 alumnos por aula en la ESO 30 y en bachillerato 35 pero hay una excepción para poder aumentar ese número de alumnos y alumnas y es siempre que haya un traslado de cabezas de familia y por un acogimiento familiar entonces permite el 10% del aumento de número de alumnado ¿qué es lo que hace en este caso la Junta de Andalucía? sin ser real pues que aumenta ese 10% por lo tanto disminuye unidades pero no justifica que se ha aumentado ese 10% por esas dos causas sino que porque a lo mejor en una clase de 54 pues quedan ahí colgando cuatro o cinco niños y no van a abrir otra aula de esos 54 entre tres por lo tanto como dice esta moción la ratio no se está disminuyendo sino que nos están tomando el pelo eso por ahí ¿qué hace también con el tema de la ratio? pues que el señor Imbroda dice que deja a los equipos directivos la posibilidad de que disminuyan ¿cómo no? soltando ahí a los perros venga al equipo directivo pero luego dice es que no hay sitio hombre claro eso lo ha pensado el señor consejero el solo claro es que las aulas que hay en un centro educativo son las que hay por eso tiene que invertir en la creación de nuevos centros claro vamos a llegar a esa conclusión le ha costado tela pero tela por lo tanto es evidente que nosotros nos adherimos a esta moción favorablemente que es evidente que la ratio debe disminuir y ahí es donde existe la calidad de educación para nuestro alumnado y de Nerva y de toda Andalucía muchas gracias muy bien la ponente va a hacer un segundo turno de adelante Nerva sí me gustaría matizar dos cositas una y es que me alegro que el portavoz del PP pues reconozca la necesidad de la adecuación de la ratio de los alumnos pero quiero recordarle o quiero decirle a él y a todo el mundo que no por mucho pan todos los años son buenos entonces o mejor dicho no por mucho trigo no es mucho el pan en fin la cuestión es que lo que yo quiero decir que si ahora mismo no me acuerdo bien del refrán es que por muchos profesores que haya nunca son suficientes simplemente así de claro entonces si en este caso no creo que sea la necesidad de llegar a un profesor por alumno porque eso sería innecesario pero si es cierto que actualmente se premia mucho lo que es la educación privada desde la Junta de Andalucía y sin embargo todo eso va en detrimento de la educación pública y nosotros lo que tenemos que apostar es por una educación pública totalmente hacer mucha más inversión en la educación pública porque eso al final es el pilar del futuro de nuestra sociedad entonces eso es lo que tenemos que apoyar y siempre siempre cuanto más mejor porque siempre será poco así que nada simplemente quería aclarar esto y disculparme que no me haya acordado bien del refrán muy bien el portador del Grupo Popular simplemente hacer una observación hoy Dolores con el refranero hoy no estudia está comprobado que hoy no estudia con el refranero quería quería hacer simplemente una observación yo le quiero preguntar a la portavoz del PSOE que ¿dónde están los 6.300 nuevos profesores que se han los 6.300 nuevos profesores que se han destinado para el curso 2020-2021 en Andalucía? si usted no los ve ¿dónde están? porque en algún lado tienen que estar evidentemente y de esos 6.300 profesores pues la gran mayoría evidentemente están en la escuela pública la gran mayoría están todos en la escuela pública y le vuelvo a repetir tendrán que estar en las aulas ¿no? o están escondidos en algún sitio y como le he dicho antes que hay que seguir mejorando pues sí que hay que seguir mejorando pero que la inversión está ahí que el gasto está ahí que los nuevos profesores están ahí aunque ustedes no lo quieran ver están ahí aunque ustedes no lo quieran ver que evidentemente no tiene nada que ver con lo que hemos vivido en las legislaturas anteriores cuando gobernaba el PSOE no tiene nada que ver pero que aún así que vamos a aprobar la moción porque ojalá lleguemos al momento en el cual como le he dicho antes hay un profesor por cada uno aunque en ese momento yo estoy seguro que si algún día se llegara también el PSOE seguiría presentando mociones si sigue gobernando el Partido Popular en la Junta de Andalucía seguiría presentando mociones para que se mejorara todavía más la razón seguro Muy bien pues creo que está suficientemente debatido o va la portavoz del PSOE va a terminar el segundo turno Sí sí pues mire simplemente quiero aclarar que dónde están los nuevos profesores pues dejarle muy claro que la Junta de Andalucía no lo invierte en la pública que es donde debería de hacerlo ya he dicho en varias intervenciones que el 19,1% va a la concertada porque el señor Inbroda le recuerdo que tiene muchos intereses creados muchos creados y dónde está es mi turno de palabra por favor y dónde está ese aumento del profesorado le estoy explicando que va según el número de unidades por lo tanto en Nerva está repercutiendo muy poco ese número de unidades porque es que somos centros chicos comparados con otros sitios y le voy a hacer una pequeña aclaración que no presuma tanto el Partido Popular junto con los otros partidos con los que gobierna porque estos profesores de apoyo COVID les iban a hacer contratos trimestrales es decir estaban haciendo algo precario para los trabajadores y gracias a la fuerza de los sindicatos y de los compañeros que firmamos papeles con la firma están teniendo un contrato hasta final de curso y ahí como a usted le gusta tanto esa expresión ahí es donde asoman la patita ahí entonces esa es la realidad de cómo tenemos el sistema educativo y señor Lozano y todo su equipo yo creo que ya van a dejar de gobernar dentro de poco yo creo que ahora es que aprovechen el momento porque les queda poco para irse porque su gestión no está siendo la correcta y la gente creo que va a ser inteligente muy bien pues está suficientemente delatido el punto vamos a pasar a la votación señor secretario Lola Ballester a favor Dolores a favor José Antonio Lozano a favor por unanimidad muy bien pues vamos a pasar al siguiente punto del orden del día moción del grupo municipal adelante Nerva izquierda unida para adherirse a la red de entidades locales para desarrollar los ODS de la agenda 2030 de la FEM Federación Española de Municipios y Provincias tiene la palabra el señor secretario y estar al consejo de gobierno de la Junta de Andalucía fortalece perdón es la anterior un momentito no está aquí metida sí aquí está toma toma es la 16 pues de hecho que es la anterior tormentado el problemita la moción dice que el ayuntamiento de Nerva se adhiera a la red de entidades locales para desarrollo de los ODS de la agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias instalar al que el día realizar los trámites oportunos para dicha adhesión instalar al gobierno local para iniciar los trabajos para aprobar un plan de actuación de estrategia local en el que se labore un análisis de situación de un plan de localización e implementación de los ODS de la agenda de la Comisión Informativa fue favorable con la atención del grupo Opul Muy bien tiene la palabra en este caso la portavoz de Izquierda Unida Sí a ver todos sabemos que la agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha convertido en una agenda internacional la agenda internacional más ambiciosa de la humanidad hasta ahora y que detrás de esta y de todo su objetivo de desarrollo sostenible pues está precisamente mejorar la vida de la gente de nuestro país pero para ello hay que contar con la voluntad política es por eso que desde que la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias la FEM aprobase a finales del 2019 la creación de la red de entidades locales para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 pues hemos creído oportuno y necesario que nuestra localidad que enerva se hallera a dicha red esta red es una herramienta para hacer frente desde una perspectiva más local a todas las premisas de la agenda 2030 sin dejar a nadie atrás y por eso es fundamental contar pues con el compromiso y la labor de nuestro ayuntamiento por tanto nosotros solicitamos que Nerva se hallera a la red de entidades locales para el desarrollo del objetivo de desarrollo sostenible de la agenda 2030 gracias muy bien muchas gracias portavoz del grupo popular el concejal del PSOE del juventud si a ver incorporar incorporar incorporarnos a la red de ODS que impulsa a la FEN es un paso mapa en nuestro compromiso ya que somos un municipio que llevamos trabajando desde el 2012 ya trabajamos en los objetivos de desarrollo del milenio hemos trabajado en el mundo de la cooperación cooperación internacional pertenecemos a FANCY llevamos a cabo por la diputación de Huelva y un sinfín de asociaciones y pertenecer a esta red es complementar actuaciones que desde la iniciativa ODS local de Andalucía venimos desarrollando desde el año 2019 quiero recordar que en el año 2019 ya presentamos quisimos hacer una declaración institucional sobre los objetivos de desarrollo sostenible con esta iniciativa no fue declaración institucional porque adelante Andalucía adelante Nerva se actuó entonces pues tuvo que ser al final por votación en pleno hemos sido de los primeros pueblos de menos de 20.000 habitantes en adherirnos a la iniciativa de los ODS local Andalucía esta iniciativa está coordinada por la FANCY la cual pertenece a más de 30 instituciones algunas de ellas puede ser ayuntamiento de Sevilla Córdoba Huelva diputación de Jaén diputación de Granada de Córdoba y entre ellas la UNI también un dato importante por nuestras por nuestras características demográficas por ser un pueblo de menos 20.000 habitantes nos corresponde trabajar junto a la diputación de Huelva este protocolo de colaboración no se ha podido formalizar por las causas de la pandemia que venimos sufriendo y sí que es verdad que está previsto para finales de marzo o abril que la formalización de este acuerdo con la diputación es un proyecto que pilotará mediante el acompañamiento de la localización de los ODS en cinco municipios que tenemos la suerte de que Nerva va a ser uno de los cinco municipios que va a pilotar este proyecto todos ellos por el trabajo que hemos realizado en ODS durante todo este periplo y por la formación que ya han tenido los concejales técnicos y es un trabajo que venimos realizando desde hace ya bastantes años y puedo detallar uno como puede ser el plan local de salud comunicación del RTV en Nerva en redes sociales eficiencia energética plan local de juventud plan de igualdad servicios de información valoración orientación asesoramiento centro de día de menores respiro familiar segundo plan de infancia de la ausencia de Nerva primer programa de estrategia para la inclusión social en Nerva programa de ciudades amigas de la infancia consejo local de la infancia asesoramiento en el mundo laboral y asociativo trabajamos con las heracis en distintas barriadas plan de residuos plan de recuperación del entorno redactores de asociación invisibles transporte público en el centro de salud toda la toda una actividad deportiva trabajo colectivo de GLTBI las tres R muy importantes reutilizar recicla reducir implantación de programas de ríos en el instituto somos socios de la FAMSI perdón tenemos un convenio con URRA con URRA trabajamos con el pueblo palestina tenemos un programa de cooperación con la diputación de Huelva de fomento de valores de solidaridad apoyo al pueblo palestino saharaui con responsabilidad juvenil y soberanía alimentaria en fin yo creo que desde 2012 venimos trabajando en esto la ODS en el ayuntamiento de Nerva no es nada nuevo no está de moda porque ya esta moda la pusimos nosotros ya en Nerva hace ya bastante tiempo y nada simplemente decir que eso que incorporarnos a esta red de impulso que la FEM propone pues sería un complemento más para para realizar el trabajo que ya venimos haciendo desde estos años atrás así que totalmente de acuerdo con la moción de Adelante Nerva Muy bien va a haber un segundo turno lo damos por debatido Adelante Nerva Sí quisiera comentar un detalle y es al hilo de no concretamente de esta de esta moción sino de de la que quisiera aclarar un detalle que el concejal Samuel ha dicho con respecto a esta moción del 2019 con respecto a lo que pudiera haber sido una declaración institucional a ver la abstención nuestra fue motivo no de no acogernos a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 o a no reconocerlo para nada ni mucho menos el motivo de nuestra abstención fue porque una discrepancia en la forma de redactar el documento porque cuando se pretende trabajar y se quiere trabajar y no se deja participar y no se deja hacer visible la participación en un documento de un grupo que quiere que pretende pues la verdad es que eso crea discrepancia y ese fue el simple la simple razón y el simple motivo de que en la rodeación de ese documento que supuestamente como ya era un documento tipo que venía establecido por la diputación pues no podíamos hacerle modificaciones pero en ningún caso nosotros no hemos desligado de lo que son los compromisos de la agenda 2030 todo al contrario hemos seguido trabajando en la sombra porque precisamente si hemos planteado la adhesión de Nerva como localidad a estas red de entidades locales es porque pretendemos fortalecer el trabajo que se puede hacer porque creemos en el bienestar futuro y debemos alcanzar esos objetivos por tanto simplemente era aclarar esto y agradecer igualmente pues que se reconozca la necesidad y la complementariedad entre la FANCY y la FEN en este caso con respecto a eso a esa agenda 2030 gracias muy bien lo daos por debatido va a una segunda intervención con brevedad si no la verdad que eso que me alegra que que os unáis al carro y eso ya que está de moda que pusimos de moda nosotros pues bueno me encanta la idea de de pertenecer a la red de impulso que propone la FAM y seguir trabajando en la ODS porque al fin y al cabo como ya decía antes un granito de arena de todos al final hacemos una montaña así que nada más perfecto muy bien pues está suficientemente debatido el punto pasamos a la votación señor secretario hola ballester a favor colores a favor pues antonio lozano pero no se te ha oído a favor vale por unanimidad muy bien pues pasamos a la última moción moción del grupo municipal adelante nerva izquierda unida para la mejora y el fortalecimiento de la atención primaria sanitaria tiene la palabra el señor secretario al consejo de gobierno de Andalucía fortalecer el servicio de atención primaria de la Saja a través de la contratación de más personas sanitarios de forma inmediata reforzar los servicios de atención telefónica sanitaria adoptando de más recursos personales y materiales para reducir los tiempos de espera de respuesta de las personas de los tiempos de espera para ser atendido por el médico de cabecera ante cualquier patología reducir los grupos pacientes los pacientes médicos afirma aumentar los tiempos de atención a los pacientes aumentar el personal de rastreo ante los nuevos brotes de COVID mantener la titularidad pública de la gestión de los servicios que no han sido externalizados brindar la atención primaria con un 25% de gastos anteriores en los presupuestos para tener dar traslado a los presentes acuerdos al consejo de gobierno donos que introducía al Parlamento de la Lucía a la Delegación Territorial Provincial de Salud y Familia a la FEM y a la FAM el examen de la atención informativa fue favorable con la extinción del Grupo Socialista y del Partido Popular Muy bien muchas gracias tiene la palabra en este caso creo que David el concejal de Izquierda Unida Sí Buenas tardes esta moción pues complementa también con la que habían presentado antes el Partido Socialista y creemos que es muy necesaria en los tiempos que corren los servicios públicos en Andalucía se han visto deteriorados a pasos agigantados en los últimos años no solo desgraciadamente la salud sino también la educación y los servicios sociales debido a las políticas neoliberales que tenemos en la Junta de Andalucía y que intentan favorecer a los sectores privados como salvavidas de 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 los de los públicos ¿no? Todo ello haciendo que cada vez más personas pues se decanten por por acudir a los a los privados frente a a los públicos los centros de atención primaria deben ser la piedra angular sobre las que se debe sustentar la detención el rastreo y el seguimiento de los nuevos casos de COVID así también como el tratamiento de las demás patologías que sufre la población ya que las personas con COVID o sin él siguen también sufriendo las dolencias patologías derivadas de la edad del estado de salud o simplemente de forma coyuntural por alguna situación que requiera atención médica pero la realidad en Andalucía en la atención primaria pues desgraciadamente es desoladora servicios como salud responde que bien hemos nombrado antes pues no hacen honor a su nombre ya que las personas pues se llevan largas horas para intentar conseguir una cita bien a través de este servicio y si la consiguen pues se le da cita con bastante tiempo posterior ¿no? unido a que a que el sistema sanitario pues cuenta con una con una plantilla desbordada con una enorme carga de trabajo porque al trabajo diario que venían realizando se le ha asumido el trabajo nuevo de hacer labores de rastreadores COVID y no solo de rastreadores sino de seguimiento en los casos activos también el seguimiento que se ha hecho en los colegios con las enfermeras COVID en los colegios y poco ha venido a ser insuficiente la los rastreadores que contrató que se contrataron en en la pandemia ¿no? a este a estos problemas unidos a la sobrecarga de trabajo se une en dos parámetros muy importantes el tiempo de atención y las PCR que se realizan a la a la población en primer lugar el escaso también el escaso tiempo por paciente del que del que disponen los médicos y luego las largas listas de llamadas que tienen que hacer día a día pues hacen que muchas veces no tengan ni menos de dos minutos para atender a un paciente donde hay casos que requieren requieren más tiempo de consulta como pueden ser detenciones de casos de violencia machista o personas con algún tipo de tratamiento oncológico que necesita pues mayor diagnóstico ¿no? Unido a la pandemia que sufrimos actualmente y a la sobrecarga que ya tenía de por sí los trabajadores de la atención primaria pues las soluciones que se le presentan a los trabajadores del servicio andaluz de salud pues desgraciadamente no se ha aumentado el personal y muchos de los profesionales han sido dados de baja porque también se han contagiado del coronavirus haciendo con ellos que hayan aumentado pues la ratio de pacientes por médico las listas de espera y con ellos pues derivando muchos de los pacientes a la sanidad privada beneficiando a a a estas empresas a estas empresas privadas eh son muchas las limitaciones que se encuentran los profesionales sanitarios día a día en su trabajo y que desgraciadamente pues repercute a la población en general y en este caso pues si nos centramos en Nerva eh podíamos decir que el pasado mes hemos nos hemos llevado más de 12 días sin tener ningún médico de atención primaria eh en nuestro centro y solo se atendían las urgencias que allí se fueran por lo tanto todas las citas que estaban programadas pues han dejado de ser atendidas por lo cual pedimos eh que esta moción sea aprobada por unanimidad y que de una vez la Junta de Andalucía tome en serio eh la sanidad y que apueste por la sanidad pública universal y gratuita frente a la a la a la sanidad privada muchas gracias muy bien muchas gracias por todos del grupo popular si como hemos hecho en las mociones anteriores vamos a votar a favor vamos a votar a favor aún a pesar de que en octubre se contratan 8000 nuevos profesionales en Andalucía esto se suma a a otra cantidad que se había que se a otros que se habían contratado anteriormente Andalucía ha incrementado su gasto en sanidad un 6,4% que hace un total de 11.772 millones de euros un fondo especial de reserva COVID con 450 millones de euros para atender posibles imprevistos esos 11.772 millones de euros que se destinan para sanidad es el 55,9 del presupuesto total de la Junta de Andalucía para sanidad educación y políticas sociales 152,8 millones de euros en inversiones del SAS esto esto ha supuesto un aumento del 49,2% respecto al año anterior y aún así evidentemente hace falta más claro que hace falta más pero que esto no tiene nada que ver con lo que se hacía anteriormente no tiene nada que ver porque las carencias que había anteriormente las conocíamos todos todos las conocíamos y ahora se está apostando claramente se está apostando con la sanidad pero que digo que aún así que a pesar de todo lo que se está haciendo pues hay que seguir mejorando pues claro que hay que seguir mejorando pero es que todos esos profesionales sanitarios que se han contratado están en algún sitio evidentemente igual que antes los profesores pues también estaban en algún sitio otra cosa es que no se quieran eso es la diferencia pero evidentemente hay que seguir mejorando porque hay carencias claro que hay carencias hay que seguir mejorando claro y por eso pues nos vamos a votar a favor y vuelvo a repetir si algún día deja de gobernar el PP en la Junta de Andalucía yo espero seguir viendo en el Ayuntamiento de Nerva si es que estamos espero seguir viendo esas mociones también porque mucho me temo que de luego no se van a ver si prácticamente seguro pero me gustaría ver muy bien muchas gracias la concejal de salud del PSOE si bueno parece que que el concejal el portavoz del Partido Popular solo quiere hablar del municipio cuando son sus mociones y no aprobar otras pero en este tema de salud parece que habla a nivel general de Andalucía nuestro centro de salud sigue igual que antes a nuestro centro de salud no ha venido ningún sanitario más pero si les ha venido una carga de trabajo superior a la que tenían anteriormente por lo cual creo que tenemos que seguir en la defensa de esto y bueno cuando ahora falta un médico que no se cubre una baja o algo de eso pues parece que no se le ve ni le reclama a la Junta de Andalucía con ninguna foto en la puerta de este centro de salud ni reclama médicos para nuestro centro de salud se conforma con que estén en Andalucía y la inversión sea para Andalucía tanto que le preocupa a su pueblo pues luche por la sanidad en Nerva y como no puede ser de otra manera pues nos ratificamos en todo lo que hemos dicho antes de las deficiencias sanitarias y sobre todo la carga en la atención primaria y apoyaremos la moción en defensa a la sanidad Muy bien el concejal de Izquierda Unida de Adelante Nerva va a volver a intervenir Tiene la palabra Sí al portavoz del Partido Popular no estoy haciendo referencia a tiempos pasados estoy haciendo referencia al presente y a la realidad que estamos viviendo ahora mismo si estuviera gobernando el Partido Socialista o otro partido en la Junta de Andalucía y estuviera haciendo una gestión igual pues sería idénticamente igual de de criticable ¿vale? Decirle que que nos parece bien que usted apoye esta moción que es necesaria por supuesto y todo lo que venga pues bienvenido sea y contra más mejor pero les recuerdo que el Centro de Salud de Nerva en concreto pues está teniendo muchas deficiencias y les reitero lo que le he dicho anteriormente hemos tenido más de 12 días sin tener ningún médico de atención primaria en nuestro centro de salud y parece ser que ahora nadie se entera ahora no pasa nada ahora no hay ningún tipo de problema no me parece no me parece ¿qué pasa? que ahora no nos podemos quejar porque este es el Partido Popular en la Junta pues tenemos el mismo derecho de hacer oposición y de decir todo aquello que no se está gestionando bien en nuestro municipio unido a la sobrecarga laboral que están haciendo los enfermeros y los médicos ya que son los mismos los que hacen el rastreo los que hacen las PCR los que hacen los seguimientos como le he dicho anteriormente y si nos ponemos a sumar pues nos sumamos a la falta de especialistas que tiene nuestra nuestra comarca el equipo Delta que se prometió pues no sabemos por qué tampoco llega a nuestra comarca el chale de aracena y como eso pues un sinfín de cosas que nos podíamos llevar aquí enumerando bastante tiempo porque desde luego que la gestión en la sanidad pública pues está siendo desastrosa desastrosa y beneficiando como siempre a la privada muy bien muchas gracias va a utilizar el segundo turno el portador del Grupo Popular ¿cuál de los dos? active el audio yo quisiera hablar ¿quién va a defender? ¿el segundo turno quién lo va a defender? yo, yo, yo ah, bien pues adelante vamos a ver por desgracia yo estoy padeciendo una enfermedad yo no sé David desde Izquierda Unida no sé esos 14 o 15 días que tú dices que no había nadie en el centro de salud yo por casualidad he tenido que ir tres veces yo sé que se está tratando a todas las personas a través del teléfono pero cuando hay problemas donde tienes que ser visitado por una por una médica yo he ido tres veces entonces si me estás diciendo que no sé qué 15 días serían eso porque yo he ido la semana anterior he ido dos veces y la anterior a esta otra vez ojalá no tuviésemos que estar así ojalá y contra más médicos tengamos mejor pero también tenemos que hacer responsable al ayuntamiento de muchas cosas que se aprueban en este plenario y no lo hacen como por ejemplo yo le quisiera recordar al señor alcalde al señor Ayala que en el año en el 2011 2015 en la trayectoria esa se aprobó la salida rápida de la ambulancia y sin embargo el ayuntamiento no ha movido un dedo no ha movido un dedo por eso no solamente vamos a pedirle a que si el PP que si que si el PP que no todo lo que venga enerva es buenísimo pero vamos a ser también un poco constructivo y que si al PSOE le toca porque le pertenece el hacer esa obra que la haga porque fue votada hace ya casi 10 años y además por unanimidad así que no sé David explicarte que yo por ejemplo me han estado mirando y te lo digo me la han visto presencialmente incluso han venido a mi casa a verme porque estaba caído en el suelo y han venido a mi casa entonces no sé de dónde me sacáis esos 14 o 15 días que no había nadie porque si a mí me han venido a ver y a mí me han visto allí alguien tendría que ver Muy bien la concejal de salud del PSOE la segunda intervención con brevedad por favor Sí, bueno creo que no se está defendiendo la del centro de salud de la atención ya se ha defendido no estamos tratando ahora mismo si ustedes la han dejado de atender o atender presencialmente porque eso es un problema especial y puntual y bueno estaría bueno que tampoco atendiera este tipo de urgencias también decirte que habéis ido un poco al tema de la salida rápida aprobada en pleno porque parece que ahora su portavoz lleva todo el pleno exigiendo que cuando no cuando esté en la junta del PSOE se le siga a la junta pues parece que ahora no quiere que le sigamos a la junta que el centro de salud pues está igual que cuando se echaba la foto y decir que respecto a la salida rápida ya lo trajimos a otro pleno en esta legislatura y les explicamos que había informes de policía la situación de los terrenos y toda esta historia por lo cual se sigue trabajando en el tema ¿vale? muy bien pues creo que queda suficientemente debatido pero antes de pasar a la votación ya que un momentito Antonio quería aclarar una cuestión muy breve pero de un sí y un no porque ya se han agotado los dos turnos decir que sí que se han estado atendiendo urgencias urgencias están funcionando pero lo que no había eran médicos de familia ¿vale? urgencias sí solo se atendió urgencias luego temas de bajas ni de medicación ni de recetas no se han estado atendiendo solamente era eso ¿vale? muy bien pues gracias por la puntualización si es lo mismo es es muy es muy breve venga mira por ejemplo lo que has dicho David si se han estado atendiendo las bajas solamente tenías que ir a recogerla sí, sí, sí la tenías que recoger solamente sí, sí y cuando quiera te lo demuestro voy contigo bien pues si es una cuestión ya personal pues lo demostráis ahí está y no vamos a finalizar este punto pero yo sí le voy a contestar una cosa ya que el señor concejal del PP ha nombrado al señor alcalde y voy a utilizar mi turno final de palabra que casi no lo suelo hacer nunca a ver eso por parte de este ayuntamiento está culminado todos los trámites incluido el de firmar la cesión que tenía que hacer y ya se lo explicamos como lo ha dicho la concejala la cesión de los terrenos por parte de su legítimo propietario que no era el ayuntamiento sino que era el propietario del tanatorio de Nerva porque eso era una parcela en la que incluía esa zona eso está firmado a la espera de que el propietario del tanatorio la firme y pase ya a titularidad municipal para que se pueda realizar la obra por parte de quien le corresponde ¿vale? pasamos a la votación señor secretario hola Ballester a favor a favor a favor a favor bien aprobada por unanimidad muy bien pasamos dije antes la última no era la última era la penúltima a la última moción moción del grupo municipal adelante Nerva Izquierda Unida en defensa de la educación pública y para garantizar una vuelta segura tiene la palabra el señor secretario solicitar la contratación de personal docente y no docente para bajar la rata y garantizar la distancia de seguridad y los protocolos de prevención frente a la COVID-19 así que vamos a tener la diversidad de forma inclusiva en un curso educativo tan complejo instalar el gobierno autonómico a que se adapten las medidas higiénico-sanitarias necesarias para poder iniciar el nuevo curso escolar de manera segura garantizando el reparto de gel en mascarilla y el reparto en cuanto a recursos necesarios instalar el gobierno autonómico a poner a disposición de los alineamientos los medios económicos y desinfección que debido a esta pandemia se han de llevar a cabo con el comienzo del curso escolar en todos los centros educativos instalar al gobierno local a colaborar con el resto de administraciones y a que se comprometa a hacer una relación de centros locales y espacios que puedan ser utilizados para ampliar los espacios de los centros docentes y así permitir bajar la rata y garantizar la distancia de seguridad o protocolos de prevención instalar al gobierno autonómico a dotar a los centros educativos públicos así que con lo que son materiales necesarios para poder garantizar una educación telemática ante la posibilidad de una nueva suspensión el dictamen de la atención informativa fue favorable con la atención del grupo popular Muy bien muchas gracias por parte de Adelante Nerva Sí decir que esta moción hubiera tenido más sentido en el mes de septiembre o en los meses posteriores pero debido a que hemos estado pues mucho tiempo sin que ha habido pleno pues pues creemos que aún hay aspectos de estas mociones pues que que son necesarios ¿no? Es cierto que que muchas de las de las medidas que recoge esta moción se han llevado a cabo como son el reparto de geles y mascarillas pero no por ello podemos bajar la guardia desgraciadamente la la ratio de alumnos por clase pues no se ha bajado ni se han ampliado las plantillas docentes tampoco tenemos constancia de que se haya recuperado ningún centro público cerrado o espacios municipales para bajar las ratios de alumnos por clase y aunque como comentaba al principio esta moción hubiera tenido más sentido antes del inicio del curso escolar hay medidas que aún se pueden llevar a cabo o estudiarla porque desgraciadamente no sabemos si el próximo curso escolar pues estaremos igual igual que este que ojalá que no sea así muchas gracias muy bien tiene la palabra el portador del grupo popular si simplemente ratificarlo porque una moción similar a la anterior del PSOE simplemente ratificar lo mismo que los más de seis mil profesores que se han contratado evidentemente tienen que estar en algún sitio no creo que estén escondidos ni debados de las mesas ni que se queden en su casa por la mañana para no ir al trabajo evidentemente tienen que estar en alguna parte otra cosa es que evidentemente no se quiera ver eso ya es otra cosa por lo tanto que aún así que vamos a votar a favor porque evidentemente ojalá como he dicho antes llegue el día de que haya un profesor por cada alumno ojalá eso sería ya lo ideal magnífico sería magnífico lo que pasa es que cuando llegue ese día evidentemente se seguirán presentando emociones para que se siga bajando la ratio pero en fin desde el Partido Popular aún así la vamos a votar muy bien muchas gracias la portavoz del grupo socialista sí es cierto que esta moción recoge muchas de las ideas ya tratadas en este pleno pero también quiero volver a insistir en varias cosas la primera es la continuidad y el pin 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 que tiene el señor del portavoz del señor portavoz del PP en los 600 millones ya no sé cómo explicarlo pero también le voy a decir otra cosa sí 600 millones para profesores y limpiadoras pero sabe qué es lo que pasa que es que están hablando de los institutos que son de la Junta de Andalucía me refiero a su mantenimiento pero se olvida que están los colegios los conservatorios y la escuela de adultos y la Junta de Andalucía y la guardería y la Junta de Andalucía los ha olvidado entonces ¿dónde está el señor Lozano? ¿dónde están? pues claro los institutos porque el funcionamiento y la organización es de la Junta pero la Junta se agarra un clavo ardiendo el mantenimiento por leyes de los colegios pero es que la Junta no recuerda que en ese boja no viene estamos en un momento COVID que no es no ha sido nunca vivido en esta sociedad y se agarra a eso y aquí nos tiene a los ayuntamientos que nos busquemos la vida ¿dónde está la Junta y ese dinero para los colegios y para los ayuntamientos ¿dónde está? esa es mi pregunta y no es que no queramos ver es que estamos viviendo la realidad porque como somos los que gobernamos pues tenemos que estar al pie del cañón usted lo ve desde su casa de donde usted lo quiera ver y eso es pues muy muy fácil y luego sus mociones son como siempre de hagan, hagan, hagan pero vuelvo a insistir en que no tienen un cuerpo desarrollado para que realmente hagamos entonces actúa de manera similar a su partido y quiero matizar y recordar que usted no está solo en la Junta me refiero a su partido hay otros dos que siempre se nos olvidan Vox y Ciudadanos que son cómplices de la inoperancia en educación y cómplices de una defensa de la concertada privada que no se nos olvide por eso insisto en que estoy segura que no va a seguir mucho más como usted dice gobernando en Andalucía porque Andalucía siempre ha sido una comunidad de izquierdas siempre y volviendo al tema de la educación evidentemente todo lo que presenta Izquierda Unida en los acuerdos es real y solamente quiero insistir en que quede muy claro que el ayuntamiento hace un gran esfuerzo para que todos los centros educativos sean atendidos e insisto también en que es con el presupuesto del ayuntamiento de Nerva con el presupuesto del ayuntamiento de Nerva muchas gracias muy bien si hay mucha intervención va a haber o lo damos por debatido adelante Izquierda Unida adelante Nerva no no vamos a no vamos ahora bien pues si el ponente no no hay no señor Lozano si el ponente no va a utilizar su segundo turno no tenemos turno nadie más así que pasamos a votar la moción señor secretario señor secretario hola Ballester si activando el sistema hola Ballester a favor Dolores a favor pues Antonio Lozano a favor muy bien aprobado muy bien pues han terminado las mociones ruego y preguntas señor secretario repito no hay ninguna pregunta si si hay preguntas por ejemplo si 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 es que si si no hay eso no hay 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 No se está escuchando, Manolo. Empiezo de nuevo. Se está oyendo ahora, ¿no? El primero no se ha oído, ¿no? Que se diste a la Administración competente a la recogida de basura en la zona de la ribera de Lear Ramos. Que se diste al Ayuntamiento a la presencia de la Policía Local, que sea mayor en las zonas de nuestro pueblo, donde hay más quejas de vecinos, bien por ruidos, por robos, etcétera. Que se denuncia o se ruega que se arreglen… Un gráfico. Zona lamentable estado en que se encuentra en la parte trasera del centro de salud, situado en la calle José María Pérez. Ruega que se reponga un contenedor que ha sido quemado. Que se diste a IASA para que se cambie por otro contenedor. Y solicito también que se limpien y se usanen las deficiencias en la zona de la barriada del centro Pascual. Y que se repongan a la mayor brevedad una señal de esto en la calle Sáenz Peral con Jalenina Francisco López. Ruego, ¿hay alguno más que no sea de los presentados por escrito? Oral. Jalenina. Adelante. Sí, tenemos varios ruegos. El primero es que rogamos que se nos dé información sobre el escrito presentado el día 14 de diciembre del 2020 sobre una solicitud de un paso de peatones en la calle Barranco del Medio que da acceso al Colegio Público Maestro Roja. El segundo ruego es que rogamos que se convoque la Comisión Especial de Cuentas tal y como registramos con fecha 13 de diciembre del año 2020 sin obtener respuesta alguna. El tercer ruego es que se nos facilite una copia de la Auditoría Técnica de la Red del Agua y mantenimiento del viario alrededor de los contenedores de residuos solidos urbanos que este grupo solicitó por escrito el día 29 de octubre del año 2020. Y el cuarto y último ruego es que rogamos que se nos informe de qué zonas se están fumigando con herbicida y de qué clase de herbicida es. Vale. ¿No hay más ruegos? No. Preguntas. Preguntas. Sí. Hay, por escrito, están presentadas de Izquierda Unida la siguiente. ¿Qué criterios se emplean para arreglar las calles de nuestro municipio? ¿Existe algún criterio para arreglar unas sí y otras no? Y en caso de existir, ¿cuáles son? ¿En qué estado se encuentra la aprobación del proyecto de urbanización de la calle de Checadal? Y después preguntan también, Quiela Unida, ¿cuáles son los criterios empleados para la contratación de personal, especialmente para la contratación de obvio? Hay más preguntas. Las que ibas a formular antes. Verbalmente, ¿no? Sí, sí, verbalmente. Vale, pues hágala. Vale. Con respecto a las comunicaciones y resoluciones número 83, queríamos que recoje una obra que ha realizado la Agencia Pública Andaluza de Educación. Pues queríamos saber dónde se ha ejecutado esa obra y en qué consiste precisamente la obra por un valor casi de 290.000 euros. Con respecto a la comunicación 118, pues también quisiéramos saber qué tipo de obra es la que se ha realizado o está por realizar por la empresa Diseño de Soluciones Medioambientales Sociedad Limitada y en qué consiste. Y qué inmueble catalogado como bien de interés cultural ha sido afectado por estas obras. Con respecto a la comunicación y resolución número 142, pues nos gustaría saber qué proyectos de inversión se han financiado con el importe obtenido de la venta de la finca urbana situada en la calle Lucas de Tena. ¿Cómo se han empleado esos recursos económicos? Respecto a las comunicaciones 156 y 157, nos gustaría saber de qué forma se ha hecho y qué personal temporal se ha contratado en obras y servicios en detrimento de la Bolsa de Ayuda de Emergencia Social. Y cuándo se va a desarrollar un reglamento que regule la distribución de ese fondo en servicios sociales y para proyectos que ayuden a los más desfavores míos. Con respecto a la comunicación 164 y 165, comentar que tras el cese de los funcionarios que se recogen en ambos acuerdos, quisiéramos saber si hay intenciones de sacar convocatoria pública de empleo para estas plazas. En primer lugar, porque una de ellas se trata de policía local y creemos que en vista de la situación de incidentes y de robo que hay actualmente en Nerva, es prácticamente inviable que esta plaza se pierda. Después, por otro lado, la siguiente plaza es de un funcionario de administración que creemos que también es oportuno de mantenerla porque es necesario dicho trabajo en el ayuntamiento. Con respecto a las notificaciones y resoluciones del año 2021, la número 4 hace referencia también a una venta o una enajenación de un solar segregado en la calle Reina de Los Ángeles y quisiéramos saber qué proyectos de inversión se han financiado con dicho importe que se ha tenido o cómo se han empleado dichos recursos. Por último, con la resolución o notificación o la comunicación 124, pues preguntar, o bueno, más que preguntar es, primero comentar que el plan Funciona Huelva, que viene desde la Diputación de Huelva y que ha entrado en el ayuntamiento un importe de 54.000 euros, pues nos gustaría saber los cortes juntajes que están destinados o que se han destinado desde el ayuntamiento a cada línea que corresponde este plan, porque sabemos que hay una línea para garantizar la liquidez en el ayuntamiento, que hay otra línea como apoyo a las pymes y a los autónomos para la reactivación económica y la creación de empleo, y sabemos que hay una tercera línea también, una línea social y de asistencia a las personas de favorecidas. Nos gustaría saber cómo se ha distribuido proporcionalmente este importe y por qué se ha hecho de la forma que hayan ustedes decidido. A continuación de lo que yo estoy diciendo, mi compañero va a pasar también varias preguntas más. Gracias. También queríamos preguntar a qué ha ido destinado los 10.000 euros de la campaña de sensibilización de violencia de género y los 28.000 euros sobre el pacto de violencia de género. Otra pregunta sería que cuándo se va a elaborar un reglamento para gestionar las ayudas económicas de emergencia social. Otra pregunta sería que cómo se ha empleado el dinero que correspondía a los festivos del año pasado, sobre todo en las fiestas de San Bartolomé y de la Villa. Y la última pregunta es que por qué se han retirado los depósitos para depositar el aceite usado y si hay algún punto para depositarlo, pues que lo comuniquen. Muy bien, muchas gracias. Otra última pregunta es que cuándo se van a presentar los nuevos presupuestos del ayuntamiento, ya que continuamos con los del año 2018. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Recuerdo que la obligación es contestar las que estén por escrito. Si queda alguna del pleno anterior que lo tuvieran sin contestar y que las que se han formulado verbalmente, pues si hay alguien que la quiera contestar la de su concejalía correspondiente, lo puede hacer, pero también lo puede hacer bien en el próximo pleno o bien contestando por escrito a los concejales que preguntan. Vamos a contestar las tres que se han presentado por escrito, creo que son tres, y que lo contesten al concejal que corresponde. En este caso es Antonia, creo. Venga, comienzo yo, que sí que tengo dos de las preguntas que presentó por escrito Izquierda Unida. Del resto de las preguntas hay algunas que ya no me ha dado tiempo de cogerlo. Pero bueno, una de ellas es, ¿qué criterios se emplean para arreglar las calles de nuestro municipio? Criterios totalmente técnicos. Técnicos. No hay ningún criterio político de afinidad a nada. El jefe del área técnica es el que está todos los días en la calle con el encargado y se atienden criterios totalmente técnicos. Vuelvo y volvemos a insistir. Criterios técnicos dependiendo de la disponibilidad presupuestaria que tenga el ayuntamiento para poder hacer frente. ¿En qué estado se encuentra la aprobación del proyecto de la urbanización de la calle Echegaray? Bueno, como todos sabéis, ese proyecto está hecho ya hace bastante tiempo en el ayuntamiento, porque bueno, era el que se presentó en los dos últimos años del PCN. Este año nos planteamos con la contratación del personal del Plan Aire el poder hacer frente a la calle Echegaray. ¿Qué ocurre? El dinero que ha llegado este año al ayuntamiento del Plan Aire han sido de 78.150 euros, casi 90.000 euros menos que los que llegó en los dos años anteriores, cuando gobernaba la Junta de Andalucía. Aquí ha habido un recorte importante. Con ese recorte importante hemos intentado hasta la última hora poder hacer frente a lo que es la hora de la calle Echegaray, pero con el personal que tenemos contratado es imposible. Falta personal y no nos olvidemos que el personal que se contrata no es persona que nosotros hagamos una selección, viene hecho desde el SAE y en muchas ocasiones hay que… es una formación, ¿vale? Es formación y empleo. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es, ¿cuáles son los criterios empleados para la contratación del personal, especialmente para la contratación de obra? Durante todo el año 2020, todas las contrataciones que se han hecho en obra han sido todas a través de bandos municipales, bandos donde se han convocado siempre a todos los grupos políticos de la oposición. No ha habido más contrataciones. Ha habido dos bandos municipales, el plan de diputación, y ahí estaban todas las bases para la selección del personal. Y luego el de la iniciativa del plan aire, que la selección viene por el Servicio Andaluz de Empleo. Solamente hay una contratación del ayuntamiento, que es el refuerzo COVID del colegio, que se hace, bueno, en el primer trimestre hubo una persona y en este segundo otro, por criterios totalmente sociales que han venido de personas que están trabajando con los servicios sociales con ellos, con los equipos. Gracias. Creo que están contestadas. Si tenéis alguna pregunta, me lo podéis decir. Del resto de las preguntas que habéis hecho, bueno, algunas no las he cogido. Sí que, por ejemplo, respecto a la copia de la auditoría técnica de Giasa, este ayuntamiento no tiene ninguna auditoría de Giasa. No tiene ninguna auditoría que haya recibido de Giasa. Yo os digo, si vosotros la tenéis o alguien os dice, nosotros lo hemos hablado con Giasa, y no hay ninguna auditoría del ayuntamiento de Nerva que Giasa haya hecho. Entonces, David, yo te pido que nos digas qué persona es la que la ha mandado al ayuntamiento, porque ya no hemos hablado por los responsables de Giasa. El resto de las zonas, bueno, ya daremos… Yo he tomado una de las que son y ya iremos dando respuestas, porque faltan muchas, de las que no me ha dado tiempo de ir siguiendo. Muy bien, pues yo creo que está suficientemente contestada la pregunta. Hemos leído los ruegos. Agradecer a todo el mundo, o si hay alguien que quiera contestar alguna puntualmente, creo que no. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿O puedo intervenir? No, no, a ver, yo lo siento, Dolores, mañana viene, hablamos, pero ya no nos vamos a dar otro turno de preguntas, porque ya ha pasado. Creo que el concejal de Hacienda iba a contestar algo. Sí, bueno, ya que ha hecho la pregunta con respecto a las fiestas y el PP también lo pidió. Escrito, pues lo voy a contestar un poquito. A mí me sorprendió bastante cuando vi la pregunta del PP, porque me parecía que se estribulizaba bastante con la situación. Es decir, el resumir el año 2020 COVID, en que se ha hecho con el dinero de las fiestas de San Bartolo, pues ya ha bastantes fríbulos. Da la sensación que el COVID, la única repercusión que ha tenido a nivel institucional ha sido que se ha suspendido la fiesta de San Bartolo. No ha pasado nada más. Para que hagáis una idea, porque él preguntaba por los 60.000 euros, solo licencias en ingresos por guardería, por escuelas municipales, por actividades deportivas, por instalaciones y demás. Hemos tenido un descenso de 91.000 euros en ingresos. Los puestos de trabajo se han seguido manteniendo. Es decir, aquí no había oerte ni había o nada. Y el funcionamiento del ayuntamiento ha sido en coste prácticamente el habitual. No ha tenido ningún descenso en la plantita ni se ha podido reducir los gastos de ninguna manera. Aprovecho también para explicar que se ha destinado en la duda directa, como usted pedía en la moción, que por eso se la ha retirado, más de 24.000 euros a los comerciantes. Eso se ha establecido en dos bandos. Me parece increíble que tampoco se haya enterado de nada de eso. El ayuntamiento no se ha limitado a ordenar las mesas de los restaurantes, como usted dice. Ha dado ayuda directa. Pero no solo ayuda directa a los comerciantes. Se les ha facilitado una plataforma de venta virtual de manera gratuita. Se la ha financiado campaña. Es que usted pone, por ejemplo, a municipios que hagamos lo mismo que en estos otros municipios. ¿Qué han hecho esos municipios? Usted lo que debería de trabajarse un poquito más y plantea un proyecto. Hacer una memoria, lo plantea encima de la mesa y se ve que se puede hacer en sus municipios. No que hagamos lo mismo que en estos otros municipios. La diferencia de Nerva con respecto a… La diferencia de Nerva con respecto a otro municipio es que esos municipios han recibido ayuda de la Junta. Nerva no ha cogido ni un duro. La cuestión no que ha hecho Nerva con los 60.000 euros que se ahorra de San Bartolo. La cuestión es que ha hecho la Junta con los de 150.000 euros que se ahorran planes de empleo. ¿Qué ha hecho la Junta con el dinero del COVID, que no ha llegado a Nerva? ¿Qué ha hecho la Junta con el dinero que tenía que haber destinado al arreglo del barranco? ¿Qué ha hecho la Junta con ese tipo de dinero? Yo estoy hablando en los tanos. ¿Qué ha hecho la Junta con los impuestos medioambientales que el año pasado en enero teníamos 170? El año pasado, en enero, tenía unos impactos medioambientales, llevamos tictos, ni se le espera que venga. Esas son las preguntas. No quedaste un municipio con los desahores de las fiestas patronales. Esas son las cuestiones que uno se tiene que plantear. Y es donde tiene que, por lo menos, poner la mira en la reivindicación por su pueblo. Bien, pues, si no hay ninguna intervención más... Hay una pregunta que no está contestada, señor alcalde. ¿Sí? Hay una pregunta del 9 de septiembre que no está contestada. ¿Cuál? Llevamos varias semanas sin servicio de policía local en nuestro pueblo desde las 15 a las 22 horas. Ahora han cambiado el horario, pero seguimos igual. Cuando llamas a una grabación, te dicen que no pueden atenderte y que si no hay una urgencia, te remitan a la Guardia Civil. ¿Por qué están sufriendo los nervios este recorte de seguridad? ¿Por qué no se han tomado medidas con anterioridad para evitar esta situación? ¿Qué se va a hacer para dar una solución a este problema? Eso estaba planteado. Está el 9 de septiembre de 2020. Pues, a ver, si al señor secretario le consta, porque me está indicando que no le consta. Ah, que no le consta. El secretario... Aquí tiene el sello. Por si no lo ve, aquí tiene el sello. El sello, ¿no? Yo creo que la pregunta es un poquito, para ustedes es un poquito molesta. Lo que yo no dudo del sello, pero lo que yo no la tengo en el pleno. Bien, de todas maneras, se la voy a tener en cuenta. ¿La concejera de Seguridad Ciudadana quiere contestar? Bueno, pues, seguimos en la misma línea de irresponsabilidad por parte del Partido Popular. Desde septiembre, desde que empiezan los robos en Nerva, ¿vale? Robos a domicilio, robos abiertos... No se ha parado de trabajar con los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿vale? He pedido en todo momento que se deje trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿vale? Porque desde hace muchísimos meses, la policía, judicial, guardia civil, cuerpos y fuerzas de seguridad de Nerva, que en este caso es nuestra policía local, ¿vale? Están trabajando. De hecho, sus frutos dieron... Su trabajo dio frutos el mes pasado, ¿vale? Pero aquí seguimos con esa irresponsabilidad, con esa deslealtad con las instituciones y... Pero con usted, señora Comprinada, con su cuerpo. Sigue usted en su campaña de desgaste, de desinformación, vertiendo calumnia y desprestigiando... ¿Por qué no se han tomado medidas? ¿Qué va a hacer, por favor? Si usted me pregunta, yo le contesto, ¿vale? Sigue usted en su campaña de desgaste, de desinformación, vertiendo calumnia y desprestigiando a nuestros cuerpos de seguridad, a nuestra policía local, a nuestras instituciones y simplemente es para crisparlos, para crispar al pueblo. Es lo que a usted le contiene. Deje usted trabajar los cuerpos y puertos de seguridad. Hay varias zonas al día que... Deje usted de ser desleal, ¿vale? Con qué varias zonas al día que... Está usted dando información, ¿vale? Está dando usted información que no debería. Que si usted tiene dudas, tiene preguntas, por favor, acérquese al área de seguridad ciudadana. No tengo ni una sola llamada de usted ni de los populares de Nerva... ¿Qué es la policía, María Sola? ...interesándose con los robos. Lo que pasa es que es muy fácil, es muy fácil hacer política a 50 kilómetros, señor Lozano. Y que los terceros le digan lo que en su pueblo está pasando. No, señor Lozano, es usted un irresponsable. Y hoy, escúcheme, señores populares, hoy se lo digo yo. Mañana hay grabaciones, ¿vale? Grabaciones de lo que usted está diciendo y de su deslealtad, ¿vale? Tres policías. Gracias. Ya le he contestado la pregunta. Tiene otra para el próximo pleno. Usted le contestó, señora concejala. José Antonio. Ya lo vamos a dejar aquí. ¿Cómo? Del otro pleno tenía una pregunta también de adelante, Nerva, me parece. Con el tema de las inundaciones que preguntó, ¿cómo estaban las ayudas? Bueno, contestar que, como ellos lo saben ya, porque, bueno, se han hecho las distintas comisiones y los repartos se han hecho conforme han establecido los distintos partidos políticos y la plataforma de afectados. Lo único que se nos quedó en el tintero fue la duda de la Junta que estábamos esperando y que diez meses después nos dijeron que se la habían gastado en otra cosa. No sabemos en qué cosa. Lozano, si lo mismo tiene más contacto directo con ellos, lo mismo nos comunica en qué se la han gastado. Yo se lo voy a comunicar, evidentemente, las ayudas. A ver. Las ayudas que le tienen que dar a los afectados. En el turno de preguntas, se lo voy a recordar una vez más, señor Lozano, porque usted está listo que no le gusta. Usted una de las cosas que no le gusta es respetar las normas. Usted, la norma del Pleno, de que usted hace las preguntas… No me gusta que se vienta. Usted hace solamente las preguntas y nosotros se las contestamos. Puede ser que le guste más o le guste menos lo que le contestamos. Pero para eso hace usted las preguntas, para que nosotros le contestemos. Que se vienta más o se vienta menos. Y usted no tiene turno de réplica y usted lo sabe, porque para eso son las preguntas, para contestarlas simplemente. Así, no siga usted por ahí, porque ya todo el mundo sabe además que a usted le gusta liarla, si no al principio, al final, porque si no, no sería usted. Es mentira. Conteste porque es policía local. Nos respeta al alcalde, nos respeta a los concejales, nos respeta las normas, porque a usted le gusta estar… Que no respeta los mentiros usted, señor alcalde. Que le mienta los mentiros. Le miente. Le dice que… Y no por eso lleva usted más razón. Detentina, le dice a los vecinos que hay policía local. Damos por finalizado el pleno en este punto. Gracias por la intervención de todos, sobre todo en el tono. Por supuesto, no al señor Lozano en esta última intervención del Partido Popular, porque ya ha dicho que siempre hace lo mismo y ya lo estábamos esperando, sino al principio… No le gusta que se hable de la policía. No le gusta que se hable de seguridad. Lola Ballester, muchas gracias por asistir en el estado en el que te encuentras. Espero que te recuperes pronto. A los demás, pues que os vaya bien esta semana, este fin de semana. A todos los ciudadanos del pueblo, deciros que, bueno, que estamos una vez más haciéndolo bien. Tenemos una tasa ya cercana al cero. Que sigamos con la misma responsabilidad. Nosotros seguiremos trabajando también en la misma línea. Muchas gracias. Y da por finalizado el pleno. Gracias. Gracias. Gracias.